Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Están todos bienvenidos, católicos y no católicos. Los que están presentes aquí y los que nos siguen a través de las redes sociales. Para mí es un honor poder estar compartiendo aquí con ustedes y fortalecerles en la fe a través de la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Quiero saber si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y esté en medio de nosotros. Algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y esté en medio de nosotros, que por favor levante la mano para darle la bienvenida. a algunos que no sea de la Iglesia Católica. a algunos que no sean católicos, que levante la mano por favor. ¿No le invitaron a los hermanos separados? ¿Sí lo invitaron? Bueno, entonces esperemos que lleguen Esperemos que lleguen Para compartir también con ellos La idea es Predicarle no solamente a los católicos Predicarle también a los hermanos separados Porque el mandato del Señor fue muy claro Vayan y prediquen el Evangelio A toda criatura Aquí no dice, menos a los evangélicos Si tenemos que hacerle caso a la Palabra de Dios Debemos hacerle caso tal y como Él lo mandó Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura Mi misión, la misión que Dios me ha encomendado Es despertar al católico Para que cumpla esa misión De llevar el Evangelio a toda criatura Y además Darle las herramientas necesarias Para que pueda llevar el Evangelio a toda criatura Incluyendo a los hermanos separados Hay un grupo de criatura Hay un grupo de criatura de Dios Que no conocen bien el Evangelio Y necesitamos Predicarle el Evangelio sano, puro ¿Y quién lo va a hacer si no somos nosotros? ¿No es correcto que cada quien agarre el Evangelio a la Biblia como si fuera un libro de cuentos y comience a enseñar lo que le venga en gana? Si eso fuera así ¿Para qué dejó Cristo los maestros? ¿Para qué dejó Cristo los apóstoles? Bastaría con que hubiese dado la Biblia y cada quien agarre y comience a predicar lo que le venga en gana Pero no fue así Él se aseguró primero De mandar a los apóstoles A predicar el Evangelio a toda criatura Y me llama la atención como dice San Pablo En Hechos 20, 32 En Hechos 20, 32 San Pablo Cuando él ya Sabe que tiene que partir Él encomienda A Dios A los fieles Pero no solamente a Dios Vamos a escuchar como dice la Biblia que hace San Pablo Ahora los encomiendo a Dios Ahí está Primero Dice Pablo Los encomiendo a Dios Pero observe que San Pablo No solamente los encomienda a Dios Exponga en la lupa y agarra ¡Zoom! A esta segunda parte de lo que dice San Pablo Repítelo de nuevo Ahora los encomiendo a Dios Aquí está la primera parte Siga Y a su palabra Y a su palabra Los encomiendo a su palabra ¿Por qué Pablo no se encomienda a la palabra de Dios? Portadora de su gracia Porque la palabra de Dios es portadora de su gracia Esa gracia que ustedes y yo necesitamos para alcanzar la salvación Esa gracia está en la palabra de Dios Siga Que tiene eficacia para edificar sus personas Y entregarles la herencia junto a todos los santos Acaban de oír La palabra de Dios Tiene la gracia divina Y es capaz de ir edificándonos Repítelo de nuevo Los encomiendo a Dios Ahora los encomiendo a Dios Y a su palabra Portadora de su gracia La palabra de Dios es portadora de su gracia Y el católico que predica la palabra de Dios Es portador de la gracia de Dios Siga Que tiene eficacia para edificar sus personas Oh Esa palabra de Dios con la gracia divina Tiene eficacia Es eficaz Eficaz significa que hace lo que tiene que hacer Y lo hace muy bien Tiene eficacia para que Oigan Para edificar sus personas Para edificar Estamos construyendo Edificando la iglesia de Cristo No podemos edificar Sin la palabra divina Que tiene la gracia de Dios Y que nos puede ayudar a crecer A edificar como cristiano Ese es el problema que nos encontramos Que no estamos siendo edificados No estamos creciendo Nos hemos quedado niños Nos hemos quedado enanos, pequeños En la vida espiritual Y Pablo ya lo decía Para que haya un crecimiento Para que sean edificados Para que alcancen la heredad del cielo Los encomiendo a Dios Y les encomiendo a la palabra de Dios Que tiene la gracia Yo quisiera que el católico hiciera eco de estas palabras de Pablo Ojalá lo subrayaran Lo leyeran una vez Dos veces Tres veces Y tomaran en cuenta lo que es Ese edificar Sobre La palabra del Señor Que nos ayuda a edificar Otra vez Portadora de su gracia Que tiene eficacia Para edificar Sus personas Y entregarles La herencia Junto a todos los santos ¿Escucharon? El que lee la palabra de Dios No solamente se edifica Sino que podrá tener como herencia El reino de los cielos Y podrá disfrutarlo y compartirlo Con todos los santos Con todos los santos Yo hoy vengo a predicarle la palabra de Dios Porque ella le va a dar la gracia Ella le va a ayudar a edificar Y ella le va a dar la herencia eterna Y si ustedes creen en esta palabra Y la practican Podrán gozar de la herencia eterna Con todos los santos Ese es mi trabajo Ese es el motivo por el cual estoy aquí Pero esto es lo que yo quisiera Que ustedes también hicieran Que ustedes se preocuparan Porque los demás Conozcan el Evangelio de Cristo Que ustedes se preocuparan Por sembrar Esa semilla Y por darle la herencia eterna A la gente Léalo por última vez Y pongan atención Paren la oreja Y ábranle la puerta del corazón A la palabra de Dios Para que entre hasta lo más profundo De su ser Óiganlo Ahora los encomiendo a Dios Y a su palabra Portadora de su gracia Que tiene eficacia Para edificar sus personas Y entregarles la herencia Junto a todos los santos Los católicos Que no están gustando La palabra de Dios No están edificando La iglesia de Cristo Hay una canción que dice Edificar la iglesia Edificar la iglesia Edificar la iglesia Edificar la iglesia del Señor Así se edifica la iglesia del Señor Con la palabra de Dios Me da dolor ver Grupo de apostolados En la iglesia Y que no sirvan Para edificación Del pueblo de Dios Porque no le predica Al pueblo La palabra de Dios Que les puede dar La herencia de los santos Me da tristeza Y dolor Ver cuantos sacerdotes En el mundo No están edificando El pueblo de Dios Con la palabra del Señor Dándoles la oportunidad De que adquieran La herencia Del reino De los cielos Me da mucho dolor Alabo y bendigo a Dios Porque en el tiempo Que tengo Viajando por el mundo He conocido Sacerdotes Que aman La palabra de Dios Y que predican La palabra de Dios Pero también Debo decirle Que he encontrado Sacerdotes Que no les importa La palabra de Dios Esos sacerdotes No están ayudando Al pueblo En la edificación Del reino de Dios No están ayudándole A tener como herencia El reino De los cielos Yo quiero hacer Incapié hoy A ese compromiso Que Dios nos ha dado Los hermanos Separados Siempre nos preguntan ¿Dónde aparece En la Biblia La palabra Católica? Busquen En la Biblia Yo he leído La palabra La Biblia No he encontrado La palabra Católica Y la palabra Católica No aparece En la Biblia Aparece Sinónimo De Católico Que es lo mismo Universal Todos los pueblos Todas las naciones Pero ¿Y por qué La iglesia de Cristo Se llama Católica? San Ignacio De Antioquía Obispo De Antioquía Disípulo De San Juan Evangelista Fue el que El primero Llamó A la iglesia De Cristo La llamó Iglesia Católica ¿Y saben Por qué La llamó Católica? ¿Quieren Saberlo? Para Que Nunca Se le Olvide Cuál Es La misión Que Cristo Le ha Encomendado A la iglesia Que La iglesia No puede Separarse De la Misión Universal ¿Cuál? Oiganlo ¿Por qué Se le Llamó Católico Católica La iglesia Para Que No se Separe De la Misión ¿Cuál Fue La Misión? Observen Que Jesucristo Tiene Cuatro Evangelios San Mateo San Marcos San Lucas Y San Juan Un evangelio Que es el de San Juan Presenta A Jesucristo Después Que Él Muere Y Resucita Dándole El poder A los apóstoles De Perdonar Los pecados Le da El sacramento De la Confesión Otro San Lucas Cuando Jesucristo Resucita Resucita Allá Según Dice San Lucas 24 13 En Adelante Camino Emmaus Que Hizo Por el Camino Les Explicaba Las Escrituras Y Después Partió El pan Con Día Pero Que Cosas Solo Juan Dice Lo del Sacramento De la Confesión Juan 20 21 Adelante Cristo Resucitado Deja ese Sacramento Solo Lucas Dice Que Cristo Resucitado Deja La Fracción Del Pan Pero Mateo Y Marcos Que Casualidad Mateo Y Marcos Dos Cuando Cristo Resucita No Nos Habla Del Sacramento De La Confesión No Nos Habla Del Sacramento De La Eucaristía Nos Habla Los Dos Nos Hablan De Dos Cosas Uno Y Dos Y Vamos A ver Cuáles Son Las Dos Cosas Que Coinciden Mateo Y Marcos Van Aver Que La Primera Es Predicar El Evangelio A Toda Criatura Y La Segunda El Sacramento Del Bautismo Los Dos Presenta El Sacramento Del Bautismo Y El Ir A Predicar La Palabra Del Señor Vamos A Escuchar San Marco Capítulo 16 Versículo 15 Y Vamos A Ver Que Precisamente Se Llamas Católicas La Iglesia Por La Misión Que Jesucristo Le Dejó Y Que Nunca Debe Olvidarse De Esa Misión Y Por Eso Se Llamas Católica Diciendo Jamás En La Vida Puede Olvidar El En Cargo La Tarea La Misión El Mandato Que Jesucristo Le Dejó Después Que Resucitó Oigan Los Soldados Lo Llevaron Dentro Del Palacio Dije Lucas Dije Marcos 16 15 16 16 15 16 15 Y Les Dijo Y Les Dijo Vaya Por Todo El Mundo Observen Aquí Está El Mandato Otra Vaya Por Todo Mundo Otra Vaya Yo Quiero Que Agarren Esa Palabra Le Hagan Zoom Y La Analice Otra Vaya Vaya Relájense Repirio Profundo Que Significa Vaya Orden Mandato Vaya Esto No Significa Si Usted Quiere Si Está De Acuerdo Si Le Parece Si Le Da La Gana Aquí No Hay Opción Para Agarrar Para Otro Lado Cuando Jesús Dice Vaya Es Porque Él Es El Camino La Verdad Y La Vida Y Nadie Va El Padre Si No Es Por Él Cuando Él Dice Vaya Es Que Un Católico No Tiene Otra Opción Si No De Vaya Y Es Vaya Es Acción Vaya Movimiento Vaya Pónganse En Acción Pónganse En Movimiento No Quiero Católicos Instalados No Quiero Católicos Que No Vaya Que Se Queden Sentados Eso No Está En El Mandato De Jesús El Mandato De Jesús Vaya No Quiero Ver a Nadie Sin Hacer Nada Vaya Es Una Orden Es Un Mandato Pues Si Ustedes Católicos Quieren Cumple El Mandato De Dios No No Se Hagan Sordo 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 Ese Mandato Vaya Queremos Ir Ya Estamos De Bien Estamos Dispuestos Estamos En La Iglesia De Cristo Estamos En Un Grupo De Apostolado Somos Catequistas Somos Sacerdotes Somos Religiosas Somos Obispo Ya Estamos Dispuestos Ahora Habla Señor Que Tu Siervo Escucha A Que Quiere Que Vayamos Cual Es La Tarea Hame Aquí Para Hacer Tu Voluntad Hame Aquí Se Acorda La Virgen María Aquí La Esclava Del Señor Haga Hame Segundo Tu Palabra Quiere Hacer Lo Mimo La Virgen María Bueno Aquí Dice Jesús Vayan Ahora Abran El Oído Abra El Oído Paren La Orea Que Lo Que Dios Le Pide A Usted Y A Mí Dale Vayan Por Todo El Mundo Y Anun No Me Pude Vaya Por Todo El Mundo ¿Saben Que Significa Católico Todo El Mundo Universal Porque La Iglesia De Cristo Es Católica Porque Cuando Jesús Le Dijo Vayan Es Un Mandato Que No Puede Escapar Y Dijo Por Todo El Mundo De Ser Una Iglesia Católica Pero Ojo No Se Puede Quedar Con El Puro Nombre El Nombre Católico Es Porque La Misión Es Universal Pero Nos Hemos Quedado Comenzando Por Nosotros Los Sacerdotes Con El Puro Nombre Católico Pero Se Nos Ha Olvidado La Misión Pongan Cuidado Cuál Es La Misión Universal Católica Que Anuncia La Buena Nueva Toda La Creación Esa Es La Tarea Esa 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 Misión Si Esa Católica Que Se Le Note Y Cuando Se Le Not La Católicidad Cuando Usted Vaya Anunciar El Evangelio A Toda Criatura Que No Tenga Es Cosa Que No Diga Yo No Le Puedo Predicar A Mis Hijos Yo No Le Puedo Predicar A Mi Esposa O A Mi Esposo A Mi Su A Mi Su A Mi Familia A Mi Vecino Que Yo No Le Puedo Predicar A Los Evangelicos Donde Dice La Biblia Que Está Prohibido A Los Católicos Predicar A Los Evangelicos Donde Dame Un Capítulo Dame Un Versículo Y Si No Está Prohibido En La Biblia Porque Los Católicos Tenemos En La Mente De No Predicar A Los Evangelicos Porque Comenzando Por Los Obispos Y Siguiendo Los Sacerdotes Le Decimos A Los Misioneros Vayan A Misionar Pero Cuando Lleguen A La Casa De Los Evangelicos No Entren Con El Respeto Que Merecen Mis Pastores Y Con El Respeto Que Merecen Mis Hermanos Sacerdotes No Existe Un Mandato No Existe Un Capítulo No Existe Un Versículo Que Ellos Me Puedan Mostrar Donde Diga La Biblia Prohibido Predicar El Evangelio A Los Evangelicos Diga Y Apóstolado Señores Carismáticos Están Predicando Evangelio A Toda Criatura O O Sea También A Los Evangelicos No Perdieron La Misión Que Cristo Le cursillistas, están predicando el Evangelio a los evangélicos. Déjenme decirles que recorriendo el mundo, he tenido que atender a carismáticos, cursillistas, grupos de maús, neocatocomenal, legionarios, grupos juveniles, catequistas, de todo, y con pena, y con dolor en el alma, tengo que decirles, que cuando hacen retiros, encuentros, y va algún evangélico, ¿cuál es la norma de ese grupo de apostolados? No predicar la doctrina de la Iglesia, no predicar la Palabra de Dios, nada de Biblia, para que los evangélicos que vinieron al retiro, no se molesten, no se incomoden, la grosería más grande. ¿A quiénes están obedeciendo? ¡Al Señor Jesucristo! No me pierdo donde estaba, lea el otro, lea el otro, lea el otro, Lucas 6, 46, el otro, uno se queda donde estaba. Lucas 6, 46, Jesús nos dice, a esos grupos de apostolados, a esos sacerdotes, y a esos obispos, ¿qué dicen? 6, 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Otra vez, señores, sacerdotes, apreciadísimos hermanos, obispos, pastores de la Iglesia, grupo de apostolados de la Iglesia Católica, escuchen el reclamo que nos hace Jesucristo hoy, dale. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que le digo? ¿Qué fue lo que él no dijo? Vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. Queridísimos, obispos, ¿por qué no están cumpliendo esa misión? Queridísimos, hermanos, sacerdotes, ¿por qué no están cumpliendo esa misión? Queridísimos, hermanos, laicos, grupo de apostolados, ¿por qué llaman a Jesús Señor y no hacen lo que él les manda? ¿No saben que esa es la misión, el origen de la Iglesia? ¿No saben que precisamente por eso se llama Iglesia Católica? ¿Por qué es una Iglesia en salida a todas las criaturas? Llevarle el Evangelio, Evangelio de salvación, repítelo. Marcos 16.15. Escuche, Evangelio de salvación, paren la oreja. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. Ese Evangelio que usted va a ir a predicar es motivo de salvación para el que crea. O sea, para el ateo que usted logre convencer. O sea, para el católico frío o tibio que usted logre calentar y poner en marcha. O sea, para el protestante que está engañado, confundido y enseñando doctrina falsa, usted es motivo de salvación. Vayan, prediquen el Evangelio a toda la criatura que crea, se salvará. En castellano, la Iglesia Católica es instrumento de salvación, siempre y cuando cumpla el mandato de Jesús, de ir a predicar católicamente a todas las naciones. católicamente a toda la criatura. Y si ustedes sacan de ese grupo a los protestantes, dejaron de ser católicos. O si no, díganme. ¿Por qué San Ignacio de Antioquía le puso católico, católica a la Iglesia? Si no es para recordarnos todos los días, que debemos predicar el Evangelio a toda la criatura. Cuando usted vuelva a decir que usted es católico, no olvide esta palabra de este sacerdote del Dios Santísimo. Usted está diciendo que ha sido enviado por Dios a llevarle el Evangelio, incluso a los protestantes. Y entonces viene la pregunta. ¿Por qué se llama católico y no lo hace hecho? ¿Qué pasa cuando el jefe da la orden y no se obedece? ¿Qué pasa cuando el jefe da la orden y no se le cumple? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué no estamos cumpliendo la tarea? Padre, disculpe, lo que pasa es que el párroco de mi parroquia dijo que no podíamos ir a predicar la Biblia, que eso era para los evangélicos. No se ponga a pelear con él, pero sean capaces de descubrir que ese sacerdote ha sido usado por Satanás como Pedro fue usado por Satanás allá en Mateo capítulo 16. ¿Usted se queda donde está? Mateo 16, versículo 22. Cuando Jesús comienza a decirle lo que tiene que hacer, lo que tiene que padecer, y Pedro se atraviesa, ponga cuidado. Pedro lo llevó a parte y se puso a reprenderlo. Jesús le dijo que tenía que padecer, que tenía que ser crucificado, lo iban a matar. Pedro lo llamó a parte y comenzó a reprenderlo. O sea, en contra de Jesús, en contra de la Palabra de Jesús, se puso a reprender a Jesús. Oigan, cuando haya un sacerdote que está en contra de la Palabra de Jesús, cuando ese sacerdote reprenda a Jesús, Jesús dice, vaya a predicar en el Evangelio a toda criatura, no mire si es protestante o no. Y hay un sacerdote que diga, no, a los protestantes no. Está reprendiendo a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Dale. Dios no lo permita, Señor. Eso lo dijo Pedro a Jesús. Siga. Nunca te sucederán tales cosas. Y escuche lo que dijo Jesús. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Por qué un cristiano como Pedro pudo ser instrumento de Satanás? Para en la oreja. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Todo cristiano, aunque sea sacerdote, aunque sea obispo con el respeto que le debemos a nuestros pastores, aunque sea sacerdote o aunque sea obispo, nos quieren hacer tropezar, cuando en vez de enseñarnos lo que Jesús nos manda, lo que Dios desea. Comienzan a enseñar lo que a ellos les da la gana y lo que ellos piensan. Repita, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Y hoy se lo dice a los sacerdotes que no están predicando la Palabra de Dios y que están siendo piedra de tropiezo para que los católicos prediquen la Palabra de Dios. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Lo que usted y yo tenemos que admirar es si esa ambición del sacerdote y esa ambición o esas palabras que está diciendo son de él o si son de Dios. Por eso necesitamos católicos preparados para que si un sacerdote dice ustedes no van a predicar la Palabra de Dios. Ustedes no deben leer la Biblia. Ustedes no deben comulgar. Ustedes no deben confesarse. Cristo no está en la hostia, es un mero símbolo. Ustedes se den cuenta que los deseos de ese sacerdote, los pensamientos de esos sacerdotes no son los de Dios. Y el diablo lo está tomando, usando como instrumento para hacerlos tropezar a ustedes. Si está escrito en la Biblia, es para que abramos los ojos. Y para que nos damos cuenta que eso tiene que suceder. ¿Qué vamos a hacer cuando suceda? ¿Qué va a hacer usted cuando su párroco diga no se confiese? ¿Qué va a hacer usted cuando diga su párroco? Eso es lo mismo. Ir al culto evangélico o ir a misa. Eso es lo mismo. A mí a cabo es el mismo Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Le va a hacer caso? ¿O va a hacer lo de Cristo? Apártate de mí, Satanás, porque me quieren hacer tropezar. Su pensamiento y sentimiento no son los de Dios, son los de los hombres. ¿Qué va a hacer usted cuando su párroco le diga? Eso ser homosexual, eso no hay ningún problema. Eso no es pecado. Deje que su hijo tenga novio. Y su hija tenga novio. Recibelo en su casa. Háganle un cuartico. Una buena cama para que disfruten. ¿Qué va a hacer usted? ¿Le va a hacer caso? Nos encontramos en un mundo donde incluso los sacerdotes, y ustedes lo están viendo, y no creen que es mentira, no han visto sacerdotes violadores. Dígame, eso viene de Dios. Eso viene de Satanás, que lo está utilizando como instrumento de Satanás, para tropezar a los católicos, para que la fe del católico se pierda. Y cuantos católicos, que no seguían a Cristo, sino seguían a hombres, lograron tropezar y se metieron en evangélicos, o ahora son ateos, porque no seguían a Dios, seguían a hombres. Y cuando vieron al hombre equivocarse, se salieron de la iglesia. Si ustedes no leen la Biblia, van a ir por el mismo camino. Y el día en que el párroco, o el día en que cualquier sacerdote, cometa un error, o sea instrumento de Satanás como Pedro, hasta ahí les va a llegar la fe. Hasta ahí van a ser católicos. Hasta ahí van a seguir a Cristo. ¿Por qué, hermano, no prepararnos? Llegó la hora que el que está en la iglesia, conozca bien la doctrina, la Palabra de Dios, y tenga firme su fe, o si no, que se vaya. Llegó la hora de aquello que Jesús dijo, o frío, o caliente, los tibios, los vomito. Llegó la hora de lo que dijo Jesús, o conmigo, o contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Llegó la hora de que ustedes y yo estemos del bando de Dios, o del bando del diablo. Pero para eso necesitamos conocer la Palabra del Señor, la doctrina del Señor. El mandato de Jesús es, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. Eso no se identifica como católicos, como la Iglesia de Cristo. ¿Cómo lo dice Mateo? Mateo 28, 19. O si quieren lo leemos desde el 18. Mateo 28, 18 en adelante. Mire cómo coinciden Mateo con Marcos. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se lo traduzco en castellano. Aquí el que manda soy yo y punto. No deben hacerle caso a otros porque yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Aquí está resumido. Todo el poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Aquí mando yo. Yo soy el que tengo el poder. A mí me tienen que hacer caso. ¿Y para qué dijo que él tenía todo el poder en el cielo y en la tierra? Paren la oreja, queridos hermanos. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues. Otra vez el mandato, la palabra vayan. Vayan pues. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. La Iglesia Católica no puede esquivar este mandato. Eliminar ese mandato. Dejar escondido ese mandato. Ignorar esa orden. No puede ignorar esa orden de Cristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahí nace la Iglesia Católica. Católica es la misión que Cristo le dejó a la Iglesia. Una misión de evangelizar a todos los pueblos. a toda criatura. Católicos. Vamos a retomar la misión que Jesús nos dejó. Dejemos de ser católicos de puro título. Dejemos de ser católicos de puro bla 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 bla. ¿Por qué hay tantas sectas? ¿Por qué se han acabado los católicos? ¿Por qué hay tantas sectas? ¿Por qué hay carismáticos, pero no católicos? ¿Por qué hay cursillistas, pero no católicos? ¿Por qué hay catequistas, pero no católicos? ¿Por qué hay grupos de apostolados, pero no católicos? O sea, no están cumpliendo el mandato de Cristo de ser católicos. Que en castellano significa predicar el Evangelio a toda criatura. Me río de los grupos de apostolados. Me río y me río y qué risa me da. Cuando veo un grupo de apostolados con cien integrantes, doscientos mil integrantes, que se reúnen para hacer vendimias, pensando que la misión que Cristo le dio es recoger dinero. A Petrolero le patina el coco, le patina el coco. Grupo de apostolados que se reúnen para conseguir construir templos, pensando que esa es la misión que Cristo le dio. No estoy en contra de que recojan dinero para la evangelización. Pero ¿qué es la evangelización? Ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Y si recogen dinero y no es para la evangelización, no están cumpliendo con el trabajo que Dios lo mandó. El Centro. Dijo Cantigla, el detalle, lo que Cristo vino a darle a su iglesia, es la tarea, la misión, evangelizar, para que el mundo crea y se salve. Cuando usted y yo no predicamos la Palabra de Dios, no somos instrumentos de salvación. porque estamos callados en medio de un mundo que necesita, tiene sed y hambre de la Palabra de Dios. Para la muestra un montón. Está lloviendo fuertemente. Alguno viene de lejos, otro de más cerca, otro de más lejos. ¿A qué vienen? ¿A mirar un cura simpático y barrigón? No. ¿A qué vienen? ¿A mirar milagros, sanaciones? No. ¿A qué vienen? A oír la Palabra de Dios. Porque ustedes son testigos de que el pueblo anda como ovejas sin pastor. Porque no hay quien le predique la Palabra de Dios. Porque en la Iglesia Católica, que es la que Cristo dejó para llevar el Evangelio a toda criatura, los curas estamos predicando a duras penas, diez minutos los domingos en la Humilía. ¿Y qué es eso? Nada. Y lo peor es que esos diez minutos, se habla de todo menos de la Palabra de Dios. la responsabilidad más grande que tenemos los sacerdotes. Hay de esos sacerdotes el día en que mueran y se encuentren con Dios. Razón tenía mi padre cuando decía, no quiero que sea sacerdote. Y al final, después que me ordené, le pregunté, papá, ¿por qué no quería que fuera sacerdote? Dios dijo, porque en manos suyas está que la gente se salve, o que la gente se condene. Porque es algo tan delicado, tan delicado, y lo dice otro que no está leyendo, en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. No me pierdas dónde estábamos, de Mateo. ¡Ay, caramba! ¡Qué responsabilidad más grande! Mañana a lo mejor usted va a ser sacerdote. Padre, que cuento, yo soy mujer, y en la Iglesia Católica no se ordenan las mujeres. Pues mañana usted va a ser madre de un sacerdote. Enseñe a sus hijos la responsabilidad. La misión que Cristo le dejó a la Iglesia. Si hoy los sacerdotes no están predicando la Palabra de Dios, es culpa de papá y mamá. La primera escuela que no le enseñaron a ese hijo, el amor a la Palabra de Dios. Si yo hoy le predico a usted la Palabra de Dios, no porque lo aprendí en el seminario. Me da pena decirlo, no lo aprendí en el seminario. Lo aprendí en mi casa. Con mi papá y mi mamá. En mi casa tuve las dos versiones. Tuve a mi papá que me predicaba la Palabra de Dios, y que a veces no la cumplía. Pero tuve a mi mamá que no la predicaba, pero que sí la cumplía. Mi mamá era una santa mujer. Cuando mi papá iba a predicar la Palabra de Dios, ella nos reunía y decía, pongan atención, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Vamos a escuchar la Palabra de Dios. Y ella estaba pendiente. Y todo lo que papá predicaba con la Sagrada Escritura, ella lo agarraba. Y cuando papá hacía algo que a nosotros no nos gustaba, y que estaba en contra del Evangelio, y le preguntábamos a mamá, ¿sabe qué no decía mamá? Ella no nos decía la cita. Pero yo me hice la cita, ahora que estoy grande me hice la cita. Mateo 23, 1. En la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Por un lado tenía un papá que me decía, hagan esto, hagan esto, la Biblia dice esto, no leía los textos, no lo explicaba. Y por otro lado estaba mamá, que cuando papá no lo hacía, y se portaba mal. Y le preguntaba a mamá, ¿por qué papá hace eso? Si la Biblia dice que no. Y ella no decía. La Biblia dice, ¿se acuerda que su papá lo ha leído? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y yo era un niño, y eso se me quedó aquí metido. Y mamá tenía razón. Y mamá practicaba el Evangelio que predicaba mi papá. Mi viejo también lo practicaba, pero a veces se le olvidaba. Si lo practicaba, mi viejo luchaba. Y él sabe que es así, todos sabemos que es así. Ha luchado en la vida para practicar el Evangelio. Y ha sido un gran ejemplo. Porque el santo no es el que no peca. El santo es el que lucha por no pecar, y se levanta cuando ha pecado. Y mi viejo luchó por hacer testimonio. Y fue luchando para dar un buen ejemplo. Y nos dio buen ejemplo en la mayoría de cosas. Pero como es humano, también se equivocaba. ¿Y quién me enseñaba a aceptarlo como era? Mi madre. Si los curas no están predicando la Palabra de Dios, es culpa de sus padres. Esa es la primera escuela. Y no quedemos no mirando a los curas que ya están. Miremos a los curas que van a venir mañana, que son los hijos de ustedes. Ahí comienza. Si ustedes hoy creen en Jesucristo y agarran la Sagrada Escritura, estudiarla con sus hijos, ese hijo que tiene tres años, cuatro años, cinco años, mañana será un sacerdote o un obispo. Y está en su mano el educarlo, el formarlo, el sembrarle la fe, para que mañana un pueblo crezca, se edifique con la fe de ese sacerdote que usted sembró sin darse cuenta. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahí están metidos sus hijos. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen ni siquiera con sus hijos. ¿A quién más le van a predicar? Mi Padre. Mi Padre a lo mejor nunca salió de su tierra. Pero mi Padre hoy día le está predicando al mundo entero. Él no ha salido de Venezuela, no ha salido del monte, no ha salido del monte. Y hoy día le está predicando al mundo entero. No con las palabras de Él, con las palabras mías. Que Él sembró aquí, y sembró aquí, y ahora está llegando al mundo entero. ¡Aplausos! Usted, mamá, ¿qué está haciendo? Usted, papá, ¿qué está haciendo? Es fácil criticar a los curas. Pero qué difícil es ponerse en los zapatos del cura. Yo los entiendo. Yo los entiendo. Soy sacerdote y por eso, usted no se da cuenta que los sacerdotes los tratan con amor, y a los obispos con todo el respeto. Son mis hermanos y los entiendo. ¿Y sabe cuál es el problema que usted no entiende? Que nosotros los curas tenemos mucho trabajo. Tenemos cosas, muchas cosas por hacer. que no nos da tiempo para leer la Biblia. Que estamos tan ocupados, tan ocupados, que hay cosas más importantes. Más importantes. Padre, ¿por qué no está hablando así? Si nosotros no somos curas. Pero son amigos de los curas. Pero son feligreses de los curas. ¿Y saben qué? Los fieles tienen peso en la vida del cura. Cuando el cura se encuentra un grupo de apostolados, ferviente, fervoroso, de fe, que predica, el cura se contamina de ese grupo. Se contagia. Y ese grupo va a ser instrumento de conversión para el sacerdote. Y el sacerdote siempre se pregunta, y dice, ¿por qué los laicos en la Biblia? ¿Por qué yo no? ¿Por qué ellos si creen y por qué yo no? Ellos tienen más fe que yo. Nunca se me olvidan, nunca. Yo me ordené, me mandaron por ahí a una comunidad. ¿Verdad? Había un verano, no había llovido, puro sol. Verano. ¿Verdad que sí? Aquí también le llaman verano. Muy bravo. Los pastos secos. Los animales muriéndose de hambre, las cosechas perdiéndose, sin llover. Y llega un grupo, una comunidad, y me dice, Padre, queremos que vaya a celebrarnos una misa. Era como a dos horas de distancia de la parroquia. Y le dice, pero a usted no le toca, a cada comunidad le tocaba tal fecha. A usted no le toca. ¿Por qué quiere que vaya? Digo, Padre, es que queremos que llueva. Y queremos que vaya a celebrarnos una misa para que llueva. Y esto me está metiendo en un gran lío. No, pero mire, a usted le toca tal fecha. No, pero de aquí allá no. Se nos daña toda la cosecha. Todo está... No, no, tiene que ser antes para que llueva. Porque cuando usted celebre la misa, para que llueva, Dios nos va a bendecir con el agua. Ay, Dios mío. ¿Le puedo confesar a usted? ¿Le puedo confesar que yo me quedé aturdio? Y yo dije, voy o no voy. Insistieron los laicos. Vamos, vamos. Y bueno, me montaron una llorada. Yo dije, yo voy a ir. Yo voy a celebrar la misa, pero que llueva no llueva el problema de ustedes. Yo no, tranquilo, nosotros sabemos que va a llover. Dios nos escucha. Y me fui. Con ese verano tan fuerte. Y me fui. Celebré la misa. Me vine. Cuando iba saliendo de la comunidad, comenzó a llover. Y yo me quedé. Esta gente tiene más fe que el cura. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lección más grande me dio esa gente! Los curas aprendemos de ustedes. Los curas, cuando vemos a un laico, un hombre de fe, un hombre que va a visitar el Santísimo y está arrodillado allá, ante el Santísimo una hora, en silencio, visitando el Santísimo. El cura dice, Petronilo una hora en el Santísimo, y yo ni siquiera cinco minutos. Cuando vea a los laicos leyendo la Palabra de Dios, el cura dice, ¡Caramba! ¿Qué pasa? Y yo, qué fácil es hablar mal de los curas. Pero lo sepan, hermanos, que los curas queremos hacer las cosas bien, pero tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo para Dios. Tenemos muchas cosas que hacer, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer las Escrituras. Y la gente no nos da tiempo tampoco. Nos absorben los sacramentos, nos absorben las cosas materiales, y no tenemos tiempo para los espirituales. ¿Qué tienen que hacer? Orar por los curas. Darle ejemplo a los curas. Empujar a los curas. Motivar a los curas. Vamos a ayudarle. Sé que la renovación carismática puede confirmar lo que voy a decir. He conocido más de cinco sacerdotes, más de cinco sacerdotes, que vivían en su sacerdocio, que no sabían ni qué era. Y un grupo de carismáticos han comenzado a orar por el cura, orar por el cura, orar por el cura, dar testimonio al cura, ayudarle a integrarse con él, tenerle paciencia al cura. Y el día menos pensado, el cura aceptó ir al grupo de oración, oraron por el cura, y Dios tocó su mente y su corazón, y ahora el cura cambió de vida, y tuvo una sincera conversión. Yo lo he visto. He visto comunidades, donde llega un sacerdote que da mal ejemplo, y la comunidad, en vez de hablar y de criticar, ha comenzado a orar por el cura, y ese cura se ha convertido. Lo he visto. Pero también he visto donde hay sacerdotes que tratan de hacer las cosas bien, y los laicos lo que hacen es hablar mal de él, calumniarlo, y decir barbaridades, y hablar con el obispo y reunir firmas, para sacarlo corriendo, y se le montan todo encima, y lo entierran vivo. Lo he visto. No me lo han contado, lo he visto. Entonces, queridos hermanos, Dios nos habla aquí a los curas, y nos hablan los laicos. Repita el de Mateo. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser discípulos a todos los pueblos? Aquí no dicen menos a los evangélicos. Error de los católicos. Yo no sé dónde encuentran menos a los evangélicos. Repita lo último. Vayan. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahí están metidos los evangélicos en todos los pueblos. Sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos. Igual que Marcos, habla del sacramento del bautismo, pero igual que San Marcos, va a hablar que lo propio de la Iglesia es la predicación. Pongan cuidado. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí viene. Y enseñenles. Ahí está la predicación. Otra vez. Y enseñenles. Ahí está la predicación. Otra vez. Y enseñenles. Y enseñenles. Para ser discípulos de Cristo, hay que enseñar. ¿Y qué es lo que hay que enseñar? Lo que dijo el teólogo Julano. Ya va. Lo que dijo el filósofo Sultano. Ya va, ya va, ya va. Lo que dice el cura Petronello. Ya va, ya va, ya va. Lo que dice el encargado de la renovación carismática o cursillista, o del camino que tiene un diplomado en teología. Ya va, ya va, ya va. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Ya va. No me empuje. Ahora pongan la lupa y háganle zoom. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Católicos. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Catequistas. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Apóstoles de la Palabra. Sacerdotes, religiosas, obispos. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Según la Biblia, no según el Padre Luis Toro. Yo solamente soy un micrófono que amplifica la voz de Dios, la Palabra de Dios, para que llegue al oído de cada uno de aquellos que quieran escuchar. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Enseñar que lo que le venga en gana, lo que le dé la gana, lo que a usted le parezca, diciéndole a la gente que el Espíritu Santo se lo revela. ¿Qué es lo que tiene que enseñar? Enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Aquí no es lo que diga el hilojo, el diálogo, el a mí que me importa. Aquí se trata de enseñar todo lo que Jesucristo ha mandado y que enseña nuestra Madre, la Santa Madre Iglesia Católica. Porque sepan, católicos, que todo lo que enseña la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica. No lo que enseña un cura por ahí, que un día se le ocurrió decir que Cristo estaba, que Cristo no estaba en la hostia, que era un mero símbolo. No, 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 eso no. La doctrina de la Iglesia, que está sustentada en los documentos de la Iglesia, en la Palabra de Dios, esa doctrina es lo que Jesús dijo. Enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Jesucristo ha encomendado, le ha dado una encomienda. Llevan esto, esto es una encomienda. Van a llevarla tal y como yo se la doy. No la pueden cambiar, no la pueden perder, no la abandonen. Aquí está la encomienda. Van a llevar esa encomienda. Van a enseñar todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Aquí no se trata de creer lo que diga Petronello o Panfilo, me tiene sin cuidado. Aquí se trata de llevar la encomienda que Jesucristo dio a los apóstoles a la Iglesia, fieles a ese mandato. Eso no es fácil, eso es muy difícil. Al punto que Pablo allá en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12, le va a decir a Timoteo que esa encomienda para que llegue como Cristo manda. Tenemos que enfrentarnos, tenemos que luchar, tenemos que pelear, si así lo quieren llamar. Una pelea, pongan cuidado como dice la Sagrada Escritura. Pelea el buen combate de la fe. Repítalo. Pelea el buen combate de la fe. Que lo oigan los carimáticos. Pelea el buen combate de la fe. Que lo oigan los cursillistas. Pelea el buen combate de la fe. Que lo oigan los curas. Pelea el buen combate de la fe. Que lo oigan nuestros pastores y los obispos con el respeto que merecen. Pelea el buen combate de la fe. Aquí no se está mandando a pelear. Un combate. El combate de que? De la fe. Ese combate. Esa pelea. Los católicos la abandonaron hace tiempo. Con el combate de que son ecuménicos. Haciéndole caso al diablo que no hay que predicarle a nadie. Que cada quien tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su propia vida. Que no hay que defender la fe. Que no hay que defender la verdad. Merecen respeto a esa persona. Pero yo creo lo que dice la Biblia. Repita lo que dice Pablo. Pelea el buen combate de la fe. ¿Usted lo está peleando? Mentira. Usted no se enfrenta con nadie para defender la fe. Usted no ha sido capaz de enfrentarse con ningún evangélico para defender la fe. Y no se trata de insultarlo. Y no se trata de agarrar los golpes. Echale agua hirviendo. Faltarle a la caridad. No. Se trata de que con la Palabra de Dios vamos a ese combate. Vamos a defender la fe. San Juan Pablo II. El Redentor del hombre. Dice que el cristiano tiene cuatro deberes para con la fe. Uno, conocerla. Dos, vivirla. Tres, darla a conocer. Y cuatro, defenderla. Repito. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Vamos a pelear el buen combate de la fe. Es un combate. Unos contra nosotros y nosotros contra ellos. No fue eso lo que hicieron los apóstoles. No saben ustedes que los apóstoles murieron por defender la fe. No saben que tuvieron un combate. Y tuvieron que enfrentarlo. ¿Y nosotros qué? Repítalo de nuevo. Pelea el buen combate de la fe. Siga. Conquista la vida eterna. Cuando usted pelea el buen combate de la fe, ¿por qué lo hace? Conquista la vida eterna. Otra vez, ¿por qué lo hace? Conquista la vida eterna. Para conquistar la vida eterna. Y si usted no quiere hacer ese combate, es porque a usted no le importa la vida eterna. Ni la suya. Ni la de los demás. No le importa un camino. No le importa nada. Como los mundanos tenemos los ojos puestos en conquistar esta vida terrena, pero no la vida eterna. La vida eterna la conquistamos en ese combate. Quédese ahí y búsqueme usted en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Usted se queda ahí. Acordame dónde está. Usted búsqueme en 1 Timoteo 4, versículo 16. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Dale. Persevera sin desanimarte. Persevera, no se desanime. Aunque le den más palo que una gata ladrona, no se desanime, siga. Pues, actuando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Si usted está pendiente de la doctrina, y de dar el combate, enseñando lo que Dios manda, te salvarás tú mismo. Siga. Te salvarás. Te salvarás. Te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Usted está seguro que va a salvar a los que te escuchan. Cuida tu enseñanza. Preocúpese por enseñar, no cualquier cosa. Lo que diga el pastor Julano, a mí qué me importa. Lo que diga el pastor Julano, a mí qué me importa. Lo que diga el pastor Julano, a mí qué me importa. Cuida tu enseñanza. Vigila que la enseñanza que está dando, es la enseñanza, la doctrina de la Iglesia que dejó Cristo, fundamentada en la Sagrada Escritura. Vigila eso. Ahí no dice, enseñe lo que le dé la gana, así se salvará usted y se salvará lo que lo escuchan. No, Señor. Cuida tu enseñanza. Cuida con lo que enseñan. Si cuida la enseñanza, guarda ese depósito. Se salvará usted y se salvará lo que lo escuchan. Somos motivo de salvación, o somos motivo de condenación. De verdad que sí. Sí. Estamos leyendo. Primera de Timoteo 6, 12, otra vez. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que ha sido llamado. Combate el buen combate de la fe. Pelea el combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que ha sido llamado. ¿Por qué los católicos no estamos predicando la Palabra de Dios? ¿Por qué no estamos dando esa lucha, ese combate? Porque no creemos en la vida eterna. Hemos perdido la mirada de la vida eterna. Siga. Y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Siga. Ahora te doy una orden en presencia del Dios que da vida al universo entero. y de Cristo Jesús, que dijo su magnífico testimonio ante Poncio Pilato. Guarda el mandato. Oigan. Oigan. La orden. Otra vez. Escuchen la orden. Guarda el mandato. Repítalo. Guarda el mandato. Los protestantes, al salirse de la iglesia, desobedecieron esa orden. Guarda el mandato. El católico que no predica la Palabra de Dios, no está guardando el mandato. Vayan. Prediquen el Evangelio a toda criatura. Guarden el mandato. Siga. Preservalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús. Otra vez. Guardalo. Guardalo. El mandato. Preservalo de todo lo que pueda mancharlo. Preservalo. Preservalo de todo lo que pueda mancharlo. Usted no puede darse el lujo de creer lo que creen los protestantes, porque está manchando el precepto, el mandato del Señor. Usted no puede irse al culto protestante a escuchar lo que predica ese Juliano Pastor, porque está manchando lo que el Señor ha dejado. Y hay de aquel sacerdote irresponsable, porque no hay otra palabra, que le dice a la gente, eso es lo mismo ir a los evangélicos, que ir a la Iglesia Católica. Está manchando el depósito. La doctrina, la enseñanza de Cristo. Otra vez. Guardalo. Guarda el mandato. Preservalo de todo lo que pueda mancharlo. Pero antes, antes, es un poquito más atrás, un versículo más atrás. Antes de mandarlo a guardar, ¿por quién él lo manda a guardar? Dice, no dice, por su madre, por favor, por su madre. Por alguien más que su madre. Le manda a guardar. Por lo más que usted quiera. Por su madre. Por su madre. No le dice por su madre. No le dice por su madre. Le dice por alguien más que su madre. Escúchelo. Más atrás, un versículo más atrás. Ahora te doy una orden en presencia de Dios. En presencia de Dios. No por su madre. Por Dios. Hágalo. Que da vida al universo entero. Y de Cristo Jesús, que dio su magnífico testimonio ante Poncio Pilato. Por Dios. Por Cristo. Le doy esta orden. ¿Cuál? Guarda el mandato. Por Dios. Por amor a Dios. Por lo más que usted quiera. Guarda el mandato. No lo cambie. Guarda el mandato. Presérvalo. Siga. Presérvalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo. De lo que pueda mancharlo o adulterarlo. Los protestantes lo manchan. Lo adulteran. Guarda lo de eso. No le hagan caso. Cuidado. Hay que luchar en el buen combate. Como se enfrenta a uno en el buen combate. Como la pelea. Guardando el mandato. Que nadie lo venga a contaminar. Lo venga a adulterar. Pero eso no lo están haciendo los católicos. Los católicos escuchan música protestante. Adulterando el mandato. La doctrina de Cristo. Los católicos escuchan las predicaciones de los protestantes. Adulterando la doctrina de Cristo. Los católicos dicen que ellos son ecuménicos. Porque van al culto y van a la iglesia católica. No son ecuménicos. Son tontos. Y cuantos curas irresponsables son capaces de decirle a los católicos eso. Qué triste. Es que eso es lo mismo. Si eso fuera lo mismo, los pastores se vendrían a la iglesia católica. Porque es lo mismo. Quieren ver que no es lo mismo. Díganle al pastor, vamos a misa. Fácil. Fácil. Quieren ver que no es lo mismo. Díganle al cura. Padre, el domingo no vamos a misa. Vamos por el pastor. Porque es lo mismo. Vámonos. Usted primero. Vámonos. Eso es lo mismo. A ver si va a ir. No va a ir porque no es lo mismo. Solamente que el diablo le ha metido en la cabeza que es lo mismo. Y repiten como logro. Repítelo y sigue. Guarda el mandato. Preservalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí dice, hasta que venga Martín Lutero. Hasta que Petronilo funde otra iglesia. Hasta que vengan los evangélicos. No. No. Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Los católicos no estamos haciendo caso de eso. Por eso en el capítulo, ahora en el versículo 20, lea el 20. Timoteo. 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 Conserva el depósito. Conserva el depósito. Conserva el depósito. Oye, Timoteo, usted. Evita. Timoteo. Guarda el depósito. Consérvalo. La fe. El depósito de la fe. Consérvalo. Jesús lo dejó. Es un depósito. Lo dejó en sus manos. Guárdalo. Siga. Evita las palabrerías inútiles y mundanas. Evita a esas palabrerías de los protestantes inútiles y mundanas. Siga. Evita los. No dice. No dice. Escúchenlos. Repítalo otra vez. Evita las palabrerías inútiles y mundanas. Y hay de aquellos católicos que mandan al revés. Vaya, escuchen a esas palabrerías inútiles y mundanas. Escuchen que le llegue. Está en contra, absolutamente, total. En contra del mandato de Dios. Evita a esa gente. Siga. Así como las discusiones procedentes de una falsa ciencia. Una falsa ciencia. Siga. Por darle crédito, algunos se han alejado de la fe. Oh, repítalo. Por darle crédito. Por creerle a esa gente. Por estar escuchando al que le llegue a la casa. ¿Qué pasó? Algunos se han alejado de la fe. Algunos se han alejado de la fe. Y ustedes lo han visto. Que Petronila, que antes estaba en la iglesia. Se fue. Que Pánfilo, que antes era carismático. Se salió y se metió en evangélico. Que Petronila, que antes era del camino. Se salió y se metió en pentecostal. Que Albertina, que antes era cursillista. Se salió y se metió en pentecostal. A mormón. Pare de contar. ¿Por qué? Porque fueron católicos que no conservaron la doctrina de la fe. Repítalo. Desde el 20. Timoteo. Timoteo. Conserva el depósito. Eso es lo que no han hecho los protestantes. Conservar el depósito. Eso es lo que no han hecho los católicos que se salieron de la iglesia. No conservaron el depósito. Siga. Evita las palabrerías inútiles y mundanas. Andan escuchando a eso que traen palabrerías inútiles y mundanas. Siga. Así como las discusiones procedentes de una falsa ciencia. Evita todo eso. Siga. Por darle crédito. Por darle crédito por creer esas cosas. Algunos de la iglesia. Ustedes pueden conocer. Ahora la secta han agarrado de todas partes. Algunos de la iglesia. Se han alejado de la fe. Se han alejado de la fe. Ustedes lo conocen. Ven. Aquí hay alguien que no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, me parece excelente. Eso va para acá. Primero, necesito saber si es católico o no es católico. Es católico o no es católico. No, no soy católico, pero no soy también de... Bueno, denme un fuerte aplauso, hermano. ¡Bienvenido siempre aquí a la Ojea! Si hay algo que no sea católico y también quiere venir, se abren ahorita las puertas, claro que sí, porque de eso se trata. No pertenece a ninguna religión. Sí, no pertenece a ninguna religión, pero estoy buscando la verdad. Estoy buscando la verdad. Fuerte, fuerte el aplauso, porque eso es lo que necesitamos, gente, que busque la verdad. Pero antes de darle, porque le voy a dar la palabra, no se preocupe. No se preocupe que le voy a dar la palabra. Solamente voy a preguntarle. Pero antes de preguntarle, antes de hablar con usted, necesito saber si algún día usted fue bautizado en la Iglesia Católica. Sí, claro que sí, pero ese bautismo, como yo a muchos le digo, que yo no soy responsable de ese bautismo, porque ese no fue mi decisión, como mucho, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa es que nunca ya andaba en el micrófono, nunca estuve así y por eso estoy así, reconozco ya. Reconozco que estoy medio templando. Pero como dije, yo soy una persona que busca la verdad, y no pertenecía a la Iglesia Católica, pero por algo salí y estoy buscando la verdad. Le escucho a los católicos, le escucho a los mormones, y a mucha Iglesia. Y con muchos pastores he hablado. Con muchos pastores, mucha Iglesia evangélica he visitado. He hablado, y también en Internet, en muchas partes. En Internet escucho a mucha Iglesia, a muchos pastores. Y claro, tengo la Biblia, no que escucho a los mormones. Disculpe, ¿y cómo se llama? Mi nombre es Antonio Llanes. Acá hay... hay unas cuantas personas que me conocen. Bien. Mira, Antonio. No parece excelente que usted busque la verdad. Y usted acaba de decir que usted escucha a los pastores evangélicos y que escucha a los católicos. Pues vamos a ver si eso es verdad. Porque si usted escucha a los católicos, hoy no va a escuchar a nosotros. O sea, me va a escuchar a mí. Yo estoy en la presentación de los católicos y se va a comprobar si es verdad que usted escucha a los católicos. Si es amante de la verdad, ha de saber que en la Sagrada Escritura está la base de la verdad. O sea, está lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Si usted conoce a San Juan 8.31, si ustedes permanecen en mi Palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pues bien, Antonio, nosotros queremos conocer la verdad igual que usted. Si usted se salió de la Iglesia, pues nos gustaría que a usted le voy a dar el micrófono, solamente que no quiero que vaya para otras ramas. O sea, se lo explico. Que me responda a la pregunta que yo le hago. La pregunta que yo le hago es, si usted salió católico, ¿por qué se salió de católico? Y luego, pues podemos hablar lo que usted quiera. Por ejemplo, usted vi que quería hablar sobre el bautismo de los niños. Si usted le parece, pues no quiere hablar de otra cosa. Pero sí me gustaría, sí me gustaría que usted me mostrara en la Biblia, si puede, usted busca la verdad. ¿Dónde dice la Biblia? Que podemos salirnos de la Iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Para irme yo así a la deriva, o a fundar otra Iglesia, o a predicar lo que yo quiera, o irme por mi cuenta. Me gustaría que usted nos dijera eso. Y bueno, vamos a escucharlo, y Dios nos regala la oportunidad de encontrarnos con otro hermano, que ni siquiera conozco. Y ustedes a lo mejor se lo conocen. Pero que dice buscar la verdad, igual que nosotros. Y a mí me gustaría que me diga, ¿por qué se salió? Estas son las dos preguntas que voy a hacer, antes de entablar un diálogo. ¿Por qué se salió de la Iglesia Católica? Y segundo, ¿dónde dice la Biblia? Que usted se puede salir de la Iglesia de Cristo, y eso es lo mismo, o no hay ningún problema, o no hay ningún pecado, y qué podemos hacer. Y bueno, primeramente, tu pregunta es, ¿por qué salir? Y eso es porque justamente, como te dije, que... busco la verdad, y en la Iglesia Católica, no es que... le ofendo a la persona, la verdad, sino que... que... no encuentre la verdad, la verdad. Y entonces, yo he encontrado que en la Iglesia Católica, no se enseña, para que la gente, llegue a la salvación. no le hace... no le hace... no hace una predicación, para que la gente llegue a la conversión. Porque yo he visto que... hasta mi propia familia, va en la Iglesia, pero su vida sigue igual. Y por eso estamos sufriendo, por eso hay mucho sufrimiento. Y... entonces eso, he encontrado que... y también... se oculta en la Iglesia Católica muchas cosas. Pero lo que pasa, acá lo que hay que aclarar es, que uno... busque la verdad. Por su propia cuenta. Por su propia cuenta, tiene que buscar la verdad. No es que el pastor dice... No es porque el pastor allá dijo así, y yo voy a hacer así. Y no es porque el padre dijo, y... y porque es así. No. Cada uno tiene que buscar la verdad. Cada uno. Para eso está la Biblia. Ese es el tema. Porque si uno va a decir, no, pero el padre dice, no, pero el pastor dice... y otro dice, no, pero el otro pastor dice así. No. Es la Biblia. Para eso está la Biblia. No. Nosotros... Este... también buscamos la verdad. Levanten la mano los que buscan la verdad. Mira, hermano Antonio. Con el amor y el respeto que usted merece. Toda esa gente busca la verdad. Y no necesitan salirse de la Iglesia para buscar la verdad. Pero si no le enseña... Ya, ahorita le... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. es la gente. Para la gente... Para que encuentren la verdad verdad. Entonces, ¿cómo va a encontrar? No... No lo puedes encontrar. Antonio. ¿Usted me puede decir? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, en la Biblia está escrito que... Pablo dice, sin santidad nadie verá al Señor, dice Pablo, sin santidad nadie verá al Señor. Y hay dos clases de santidad, por ejemplo, santidad por fuera y por dentro. Y Jesús mismo dijo también, lo que uno hace o lo que uno dice es lo que sale del corazón. Y entonces el corazón está sucio. Y ahí va la vida de santidad, ¿verdad? Y eso es lo que la iglesia católica enseña. Claro que sí, yo veo en internet que algunos evangelistas, por ejemplo, no, no es un sacerdote, un evangelista, Rafael Díaz, que está en internet. Él, por ejemplo, pero a él no malo que yo le escucho a predicar sobre la santidad. Y eso es lo que dice Pablo, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es lo que la gente tiene que entender, pero la iglesia no enseña. Y otra cosa también que... En un rato esto no se entiende, por eso uno tiene que buscar. Pero como yo digo, no es porque Julano dice, no. Uno tiene que buscar. Pero resulta que los católicos sabemos que no solamente Díaz, Rafael Díaz, que sí, verdaderamente Rafael Díaz, predica la santidad. Y hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos dentro de la iglesia católica, incluyendo el Padre Luis Toro, si usted quiere, puede buscar el video donde se habla de la santidad. Hay uno que se llama... A ver, ¿cómo que se llama? Si me acordé ahorita, donde habla sobre la santidad. Bueno, puede mirar las mulas que nos impiden entrar a Jerusalén. Ahí podemos tocar. Hay otros que usted puede buscar sobre la fe. Ahí también hablamos de eso. Hay varios, varios temas que usted diga que en la iglesia católica no se predica sobre eso. Antonio, usted, ante la gente, está quedando como un falso. Porque todos nosotros sabemos que dentro de la iglesia católica sí se predica eso. Y para las pruebas, lo remito a la internet que lo busque. Usted puede buscar, Padre, por ejemplo, Padre Cancelado. Usted puede buscar... Aquí tenemos... Ya dijo usted, Rafael Díaz. Tenemos Fernando Casanova. Tenemos al Padre Luis Toro. Tenemos al Padre Marcos Galvi. Tenemos varios sacerdotes. El Padre Sam. El Padre Sergio. El Padre... ¿Cuántos sacerdotes estamos predicando? Y en las parroquias... Usted puede ir y encontrar que se está predicando sobre la santidad. El Papa Francisco. Se está predicando sobre la santidad. Es muy fácil argumentar lo que usted está diciendo. Lo que no es fácil es comprobarlo. Que en la iglesia católica no se predica sobre la santidad. Eso se puede argumentar, Antonio. Ya le dije, pero no lo puedes. No lo puedes comprobar. Y luego... Usted me dice... Que usted se salió de la iglesia católica... Porque buscaba la verdad. Nosotros todos... Es un insulto para nosotros. Nosotros todos estamos buscando la verdad. Y no nos salimos de la iglesia católica. ¿Y sabe por qué no nos salimos de la iglesia católica? Porque en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15... Nos viene a decir que esa verdad... Que usted anda buscando... Jamás lo va a encontrar usted solo. Y si usted me comprueba con la Biblia... Donde diga que usted solo va a encontrar la verdad... Antonio... Yo me quedo tranquilo. No te puedo refutar. Pero ese argumento que usted está dando... Que precisamente es por el cual usted se salió de la iglesia... Ese fundamento no tiene solidez... No tiene base... Usted no me lo puede comprobar con la Escritura... No tiene usted donde diga... Un sustento donde Dios... En la Biblia le diga a usted... Busque usted solo la verdad... Y salgase de la iglesia... Ese sustento... Si usted lo tiene... Yo no lo conozco... Me gustaría que lo diera... No con sus palabras... Aquí... Estamos buscando la verdad... En las Sagradas Escrituras... Lo que usted diga... Todo se le va a respetar... Antonio... Pero no se le va a creer... Si no está... Fundamentado... Sustentado... En la Palabra de Dios... Y que el mundo entero sepa... Cuál es el problema que estamos teniendo... Exactamente... En los Católicos... Lo que yo le estaba hablando... Primero le di la teoría... Ahora vean la práctica... Un Católico... Que se sale de la Iglesia Católica... Por no conocer la verdad... Por no conocer la doctrina... Por no haberse formado... Lo triste que él diga... Me salí de la Iglesia Católica... Porque ando buscando la verdad... O sea... Que en la Iglesia Católica... Le impiden buscar la verdad... O sea... Que en la Iglesia Católica... No va a encontrar la verdad... O sea... Que... Para poder encontrar la verdad... Tiene que salirse de la Iglesia Católica... Cuando... La Biblia... Él dice... Exactamente así... Antonio... Hasta que usted... No me lo compruebe... Con la Biblia... El mundo entero... Sabrá que usted está engañado... Cuando usted... Me lo compruebe... Con la Biblia... El mundo entero... Sabrá que el engañado... Soy yo... No se trata de que Antonio diga... Exactamente así es... Para conocer la verdad... Tengo que salirme de la Iglesia Católica... Esas son palabras suyas... De usted... Un simple mortal... Como yo... Que se lo van a tragar... Los gusanos... Igual que yo... Y que usted no es el camino... Usted no es la verdad... Y usted no es la vida... Usted es un simple mortal... Como yo... Y usted puede decir... Lo que usted quiera... Pero lo que queremos aquí... Porque aquí estamos buscando... La verdad verdadera... No la verdad de Antonio... Sino la verdad verdadera... Que es la de Cristo... Que es el camino... La verdad... Y la vida... Esa es la que me interesa... Antonio... Y me lo tiene que comprobar... Con la Biblia... Antes de que usted... Me compruebe con la Biblia... Si yo le pido a usted... Que me lo compruebe... Con la Biblia... Es porque yo... Se lo puedo comprobar... Con la Biblia... Primero... Yo se lo compruebo... Con la Biblia... Y después... Usted me lo comprueba... Con la Biblia... Si yo... No le puedo comprobar... Con la Biblia... Que para estar... En la verdad... Debo estar... En la Iglesia... De Cristo... Y él... Si me puede comprobar... Que para estar... En la verdad... Tiene que salirse... De la Iglesia... Y buscarla... Solo... Si él me lo comprueba... Con la Biblia... Le creemos... Si no... Lo vamos a escuchar... Porque merece respeto... Y lo amamos... Y para eso... Hemos venido... Pero no le creemos... Porque no tiene fundamento... Le voy a dar... Yo la cita... Usted lo va a escuchar... Usted lo va a escuchar... Y después... Le va a tocar... A usted... Dar la cita... Que vaya buscando... Primero... De Timoteo 3.15... Pero si me demoro... Para que sepas... Como debes portarte... En la casa de Dios... Dios tiene casa... O no tiene casa... Tiene casa... Y la gran familia... De los hijos de Dios... No están... Sin casa... Tenemos una casa... La gran familia... De los hijos de Dios... Para que sepa... Cómo portarse... En la casa... De Dios... En la familia... De Dios... Y cuál es... Esa casa... O cuál es... Esa familia... De Dios... Escuche... Que es... La iglesia... Del Dios... Vivo... Aquí dice... Que el Dios... Tiene una familia... Que es... La iglesia... No la iglesia... De Petro... Ni... No... De Pánfilo... O de Antonio... Esa iglesia... Merecen respeto... Pero esa... No es la que... Me importa... A mí... A mí... Me importa... La iglesia... Del Dios... Vivo... Pilar... Y base... De la verdad... En ella... Es que... Podemos... Encontrar... La verdad... Porque... Ella es... Pilar... Y base... De la verdad... Esa verdad... Que Antonio... Está... Buscando... Según... Le dice... Pablo... A Timoteo... Oye... Palabra de Dios... Y por tanto... Le tenemos que creer... No la podemos... Encontrar... Saliéndome... De la iglesia... Del Dios... Vivo... Columna... Y base... De la verdad... Si me... Salgo... De la iglesia... De la verdad... De la verdad... Estar engañado... Como Antonio... Está engañado... Creyendo... Que está en la verdad... Y buscando... Su propia verdad... Pero no la verdad... De Dios... Antonio... Le he comprobado... Con la Biblia... Que la verdad... No se busca... Fuera de la iglesia... La verdad... Se busca... Dentro de la iglesia... Ahora... Le doy el micrófono... Pero las cámaras... Están pendientes... El mundo entero... Está pendiente... A que usted... De la cita... Donde diga... Que cada persona... Puede buscar la verdad... Por su cuenta... Sin estar... En la iglesia... Del Dios... Vivo... Tiene... El micrófono... Y no se me vaya... Por la rama... Ni se me vaya... Otro tema... Explica... Lo que le estoy preguntando... Y claro que sí... En la Biblia... No vamos a encontrar... Que... Está escrito... Que uno... No está escrito... Claramente... Que uno tiene que salir... De la iglesia... Católica... Para encontrar la verdad... No está escrito así... Pero... En muchas partes... Encontramos... Que los apóstoles... Hablan... De que hay... Falso profeta... Cuídense... Porque andan... Muchos falsos profetas... En el mundo... Andan... Muchos engañadores... Pero... Cuando yo estaba... En la iglesia... Católica... Yo pensé... Que eran... Los sacerdotes... O... Los... Los... Pero... Pero no es así... No es así... No es así... No es que ellos... Andan... Engañando... Por el mundo... No son ellos... Eh... El cien por ciento... Los falsos maestros... Los falsos profetas... Claro que sí... Eh... He visto a muchos... Eh... Falsos... Eh... Pastores también... Eh... Hay iglesias también... Que no enseñan la verdad... Eso se también... No... No es que la iglesia... Católica... No es que... Trabaja mal... O lo que... Lo que... Esto... Claro que no... Hay mucha iglesia... Que no está trabajando... Bien... Bien... Pero no es como se dice... En la iglesia católica... Que los pastores... Que los... Eh... Que los evangélicos... Eh... Son los falsos... Eh... Ellos son... Esto y esto y esto... No es así... Y encontramos... En la Biblia... Eh... Como decíamos... Que ahí... Eh... Dice... Pablo... Por ejemplo... Acá en... Eh... Primera de Timoteo... Eh... Capítulo 4... Versículo 1... El Espíritu nos dice... Claramente... Que en los últimos tiempos... Algunos renegarán... De la fe... Para seguir... Espíritus seductores... Y doctrinas... Diabólicas... Aparecerán... Hombres... Eh... Mentirosos... Con la conciencia... Marcada... Con la señal de los infames... Estos... Y ahí empieza... Eh... Ahí... Ahí empieza una cosa... Bueno... Entonces... Leímos que... Eh... El Espíritu nos dice... Claramente... El Espíritu Santo... Dice... Pablo... Que nos dice... Claramente... Que algunos renegan la fe... Y... Y... Enseñarán... Otra doctrina... Y ahí es que nosotros decimos... Eh... Decimos directamente... Estos son los evangélicos... Yo no hablo en favor de los evangélicos... O... En contra totalmente... De la Iglesia Católica... Lo que pasa es que... Hay acá... Si... Mentira... Que se le está diciendo... A la gente... De los evangélicos... Eh... Pero... Como yo digo... Eh... Yo he escuchado... A muchos pastores... Y hay muchas cosas... Eh... Y uno lo que tiene que buscar... Es... Quien es... Lo que está... Enseñando... Otra... Doctrina... Si... Es... Eh... No... 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 Que es... No... Uno... No... No... pero puede ser dos o es para uno esta palabra no es para todos y entonces como decíamos no está escrito que uno tiene que salir de la iglesia católica para encontrar, pero encontramos cita bíblica y uno eso es lo que tiene que hacer ¿quién es lo que está enseñando otra doctrina? y de esa iglesia, de esa parte lo que uno tiene que salir así está escrito en la Biblia de esa parte lo que uno tiene que salir de esa iglesia y acá por ejemplo no leí todo acá dice voy a leer todo otra vez el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegan la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas otra doctrina por ejemplo el bautismo del niño eso no está escrito en la Biblia claro que si se reconoce pero en la iglesia católica no se bautizaban niños pero ahora se bautiza porque por esto por esto pero el bautismo significa una cosa por eso yo no acepto el bautismo que se dice cuando me hicieron mi padre y mi madre eso yo no lo sirve no sabe de eso y bueno un ratito padre un ratito aparecen un hombre mentiroso con la conciencia marcada con la señal de los infames estos prohíben el matrimonio estos prohíben el matrimonio los pastores de otra iglesia prohíben el matrimonio claro que no como hasta yo ahora entiendo que en la iglesia católica que se prohíbe el matrimonio y acá está hablando claramente aparecerán hombre mentiroso y nos dice también que estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de cierto alimento y esto puede ser que va ya va por lo evangélico pero esto es que prohíben el matrimonio prohíben casarse estos son mentirosos así dice en la Biblia mire Antonio Antonio mire sabe que yo admiro pues el querer suyo estar aquí y montarse aquí en la tarima y querer compartir y por eso trato de que de que sea pues un diálogo gustoso donde usted se sienta bien y nosotros también y donde sea como usted dijo buscar la verdad si busca la verdad podrá darse cuenta que yo le di capítulo y versículo y usted no me dio ningún capítulo y ningún versículo que yo le pedí yo le pedí le le si usted me leyó primero de Timoteo cuatro uno en adelante que ahorita lo vamos a volver a leer para aclarárselo para que usted busque la verdad la encuentra pero lo que usted afirmó se lo voy a recordar usted afirmó yo tengo que salirme de la iglesia para buscar la verdad porque cada uno debe buscar la verdad y yo le dije Antonio vos que me Antonio Antonio pero lo que yo le dije es que me y le dije que las cámaras estaban pendientes le dije se acuerda que se lo advertió Antonio le dije el mundo entero se va a dar cuenta si el que está engañado es usted o el que estoy engañado soy yo para que el mundo entero se dé cuenta que el que no estoy engañado soy yo yo no estoy engañado es el que lo engañaron yo le di capítulo y versículo ahora yo le pedí a usted Antonio y yo creo que usted busca la verdad y yo busco la verdad y tenemos que ser sinceros las cámaras no están viendo el mundo entero estamos viviendo por internet el mundo entero se está dando cuenta que usted no fue capaz de sustentar la afirmación tan rotunda cruel y segura que usted dio que cada quien podía salirse de la iglesia a buscar la verdad por su cuenta esa fue la pregunta que yo le hice a usted que me la fundamentara en la Biblia y que si no me lo comprobaba en la Biblia usted estaba engañado usted Antonio no me lo comprobé en la Biblia ahora usted me salió con tres cosas y yo tengo que hablarle de esas tres cosas que usted tocó porque me hubo y me hubo y me hubo y me hubo y me hubo una sola pero me habló de tres me habló en primer lugar que en la Biblia no hablaba que los falsos pastores eran los protestantes en segundo lugar usted me habló también que en la Biblia no hablaba del bautismo de los niños y usted me habló de una afirmación muy cruel temeraria y falsa y que el mundo entero lo sepa cruel temeraria y falsa afirmando cosas que son totalmente falsa que la iglesia católica prohíbe el matrimonio esas tres cosas yo le voy a demostrar que es mentira antónio quiero que sepa que la iglesia católica no hay un documento donde se prohíba el matrimonio no hay un mandato donde se prohíba el matrimonio antónio estás confundido si busca la verdad si busca la verdad le vamos a mostrar que la verdad escuchen lo que dice Antonio escuchen lo que dice Antonio voy a irme primero por esta por la que Antonio quiere que hablemos Antonio díganme lo que usted me estaba diciendo ahorita sin micrófono él dice que la iglesia prohíbe el matrimonio le digo Antonio usted está confundido tiene una confusión muy grande la iglesia no prohíbe el matrimonio y él me dijo algo aquí entre nosotros que no se escuchó díganlo Antonio que lo escuchen en las redes sociales lo que pasa es que yo no he encontrado todavía en ninguna parte no he visto todavía que un sacerdote que tiene esposa no 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 es un sacerdote que se casa y no no si si usted no se tiene que casar pero antes no era así con los apóstoles con Pablo eso no era así pero Antonio a ver Antonio mire eso es otra cosa distinta Antonio usted me leyó primera de Timoteo 4 1 adelante primera de Timoteo dice el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir el Espíritu seductor y la doctrina diabólica por personas embusteras y dice que tiene la marcada conciencia con la señal del infame esto prohíbe el matrimonio y usted lo afirmó y está lo podemos retroceder y usted dijo es la iglesia católica Antonio te engañaron en la iglesia Antonio escúchame yo soy sacerdote de la iglesia católica y en la iglesia católica jamás un sacerdote prohíbe el matrimonio jamás en la iglesia católica no se prohíbe el matrimonio no entiendo porque él dice que se prohíbe el matrimonio usted me puede decir que los curanos se casan eso es otra cosa muy distinta ¿por qué es muy distinta? porque Antonio si yo ahorita me quiero casar yo me puedo casar y me quedo en la iglesia y puedo comulgar y puedo y puedo eso es otra cosa no es estamos diciendo estamos tomando la mentira suya la mentira suya es que en la iglesia se prohíbe el matrimonio y que se le prohíbe a los curanos que el mundo entero sepa que eso es mentira si yo hoy me quiero salir y me quiero casar yo me puedo casar y la iglesia no me lo prohíben y puedo comulgar y puedo confesarme y puedo hacer una vida como la de ustedes no me lo prohíbe la iglesia no diga mentira Antonio pero y bueno eso es otra cosa más para que para que para que uno para que uno para que uno busque es para eso es para es para es para alguno para que cada uno reflexione es para eso y permiso el padre decía que él se puede casar claro se puede casar pero si él se casa ya no se queda más como sacerdote y ahí se prohíbe que el sacerdote no se tiene que casar no diga mentira a mí no se me prohíbe casarme y si yo me quiero casar hoy me caso no se me prohíbe eso es otra cosa muy distinta pero no me está prohibiendo casarme no confunda la chicha con la limonada una cosa y la chicha y otra la limonada si a mí se me prohibiera casar yo no me podría casar para la muestra de que no se me prohíbe yo podría casarme entonces ahí se le quita la máscara eso no es verdad ahora que no puedo seguir ejerciendo el ministerio del sacerdocio eso sí es verdad pero entonces no confunda el prohibirse casar por la iglesia que es lo que usted afirmó categóricamente que es lo que dice aquí la biblia los que doctrina diabólica son los que prohíben el matrimonio y en la iglesia católica no se prohíbe el matrimonio calumnia que él estaba diciendo mentira que él estaba diciendo entonces se me va ah pero si se casa si se me case quiere decir que no me prohibieron el matrimonio y de eso es lo que estamos hablando que ejerza o no ejerza el matrimonio el ministerio eso es otra cosa muy distinta entonces aquí de lo que se habla es lo que prohíbe el matrimonio y le voy a decir quiénes son los que prohíben el matrimonio para que ustedes se den cuenta quiénes son los que prohíben el matrimonio son los que prohíben el matrimonio aquí tenemos aquí tenemos el matrimonio y la hermana claudelina claudelina son su esposo son esposos ah magnífico pero todavía no son casados todavía no es un ejemplo son novios son novios y aquí tenemos al hermano alfredo alfredo el novia de él y alfredo es su amigo pero alfredo no sabían que era novio y el don y le dice mire como dijo que llamó marido y mujer que no separe el hombre ¿listo? ¿quedaron casados? ¿cómo que no? si los acaba de casar alfredo ¿por qué me dicen que no? ¿escucharon que dijo yo lo reconozco marido y mujer y lo que Dios unido que no separe el hombre no se me vaya Juan venga ¿por qué ustedes me dicen que no? ¿no acabaron de oír que alfredo los casó? ah pero no queda casado porque ¿quién es alfredo para casarlo? pues entonces resulta que alfredo en la noche tuvo una revelación un espíritu o un ángel le dijo panfilo ahora te nombro pastor agarra la la biblia ya eso fue ayer que lo casó no valía porque ahora hoy ya es pastor el pastor tuvo una visión y le dice Antonio agárrese otra de la mano por favor agárrese la mano agárrese la mano agárrese la mano para hacer el ejemplo que la gente quiere ver el ejemplo no entonces el ejemplo él no quiere agarrar la mano él no quiere agarrar la mano porque le estamos demostrando la mentira entonces ahora este que es pastor lo agarra en la mano y le dice ahora yo lo declaro marido y mujer y lo que Dios unido que no lo separe el hombre pregunto quedaron casados el mismo André de ayer lo está casando hoy pero hoy viene con la biblia con una mentira diciendo que él es pastor que Dios lo nombró pastor a Petroníno le patina el coco le patina el coco le patina el coco y sabe que es lo que viene a decir ahora sabe que viene a decir André ahora ustedes ya están casados no se pueden casar por la iglesia de Cristo la iglesia católica la iglesia católica usted ya lo casé yo el mismo André que ayer era un borracho un asesino un sinvergüenza hoy agarró la biblia y ahora está casando pero que es lo que hace Andrés vendiendo un matrimonio falso y ahora le prohíbe el matrimonio eso sí prohíbe el matrimonio usted no va a ir a casarse en la iglesia católica ¿qué está haciendo? prohibiendo el matrimonio verdadero porque porque él se autonombró pastor no tiene potestad no tiene la autoridad que Dios le dio y ahora los casó de mentira como cuando usted jugaba al papá y a la mamá cuando estaban pequeños y el otro le decía yo lo declaro mario y mujer lo que yo unió que no le separaron entonces quedaron casados no quedaron casados porque no tiene la autoridad y prohíben el matrimonio eso es lo que dice Timoteo algunos renegarán de la fe como Antonio que era católico y que es lo que está haciendo públicamente renegando su fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas pero que ahora dice que ella es casado ¿quién lo casó? un instrumento de Dios que Dios dejó dentro de su iglesia no lo casó alguien que agarró la Biblia y se nombró pastor ahora me gustaría preguntarle Antonio usted sería capaz de casarse por la iglesia se lo permitiría el pastor que usted se casara por la única y verdadera iglesia de Jesucristo pero por pregúnto ¿se casaría por la iglesia católica? pregúnto ¿se casó se casó por la iglesia católica? usted se casó por la iglesia católica con él y no dijo que usted era católico y y y no no lo peor todavía ahora se casó por la iglesia católica peor todavía que dice el Espíritu Santo que algunos renegarán de la fe miren la prueba la prueba ahora lo que le dio se le vino encima la primera de Timoteo 4 1 escuche de la reina valera y de la reina valera el Espíritu nos dice claramente y lo que dice el Espíritu claramente hoy lo podemos comprobar en vivo que en los últimos tiempos que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe aquí vemos a esta pareja renegando de la fe que se casaron por la iglesia católica y ahora renegan y eso era antes que fueron bautizados en la iglesia católica y ahora renegan de la fe eso está escrito y en los últimos tiempos se tiene que cumplir renegarán de la fe ¿para qué? para seguir espíritus seductores eso es lo que le habla el Espíritu que le dice Espíritu seductor a él le habla el Espíritu pero el Espíritu seductor que le dice Antonio salga de la iglesia católica para que encuentre la verdad y Antonio le hace caso a ese Espíritu seductor Espíritu seductor y siga y doctrinas diabólicas y comienza a enseñar doctrinas diabólicas ahora que es lo que estoy haciendo yo hoy comprobándole que si el católico no se forma le va a pasar lo mismo que tristemente a este hermano le pasó no por maldad créanme que Antonio y su esposa nunca lo hicieron por maldad lo hicieron por ignorancia por desconocimiento porque no hubo un católico que los formara porque no hubo un católico que le mostrara la verdad entonces Antonio porque se sale porque anda buscando la verdad tiene un buen sentimiento tiene un buen deseo pero agarró un mal camino el deseo era buscar la verdad y en vez de buscarla en la iglesia de Cristo fundamento y base de la verdad se fue a buscarla a otro lugar donde no lo encontró guiado por espíritu seductores y doctrinas diabólicas renegando de la fe él mismo trajo la cita para reflejar su fotografía para mostrar lo que él está viviendo ya le doy permiso ya le doy permiso ya le doy permiso porque usted firmó tres cosas y ya le aclaré dos o una, le falta la otra porque usted me habló de una y usted se me fue con la de tengo que aclararla sí, cuando yo la aclaré yo le paso a usted el micrófono y usted le consta que le he dejado el micrófono pero yo tengo que aclararlo él me dice a mí que en la Biblia no aparece que los falsos pastores son los protestantes me dice a mí lo que no sabe que yo sí tengo la cita donde aparece y yo tengo que mostrarse a usted para que se dé cuenta que lo que él dice no es verdad que lo engañaron porque si a él le dice que los falsos pastores son los protestantes él nunca se va a meter protestantes para que va a buscar los falsos pastores a ver que dice por ejemplo vamos a ver de que habla allá Pablo vamos a poner Pablo II de Corintios capítulo eh dos once versículo trece segunda de Corintios capítulo once versículo trece pero antes de leer esa léanme usted uno me lee esa y otro me lee Hechos veinte, veinte, veintiocho léanme primero la de veinte, veintiocho y después la de once trece hechos capítulo veinte, versículo veintiocho ustedes van a ver queridos hermanos quiénes son los falsos profetas y verán que son los protestantes escuche cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo le ha puesto como obispo lo obispo Dios lo puso en la iglesia para cuidar el rebaño siga o sea o sea supervisores pastores en la iglesia del Señor aquí nombró a los obispos que son los encargados de pastorear la iglesia de Dios esos son los verdaderos pastores esos son los verdaderos pastores los que están encargados de pastorear la iglesia de Dios pero esa iglesia de Dios es importante no es que cualquiera me salgo de la iglesia de Dios y busco la verdad por mi propia cuenta como dice Antonio engañado escuche que él adquirió con su propia sangre esa iglesia es importante tan importante que él la adquirió con su propia sangre él la adquirió es suya le pertenece pagó el precio por la iglesia su propia sangre así la adquirió es importante nadie la puede rechazar nadie puede salirse de ella nadie puede estar en contra de ella esa es la iglesia de él y escuche lo que viene sé que después de mi partida sé que después de mi partida y van a ver si ustedes a ver si van a a descubrir que son los evangélicos sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces se van a introducir entre los cristianos lobos voraces escuche siga que no perdonarán al rebaño que no perdonarán al rebaño vamos a ver por qué son los protestantes pongan la lupa haganles un para que se den cuenta que son los protestantes aquí viene el dato aquí viene el dato aquí viene el dato porque él dice la biblia no dice que son los protestantes sí dice que son los protestantes aquí viene de entre ustedes mismos otra vez otra vez otra vez de entre ustedes mismos subrayen subrayen de entre ustedes de la iglesia de Cristo de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas ahí están los protestantes ahí está la foto salieron de entre nosotros nosotros no salimos de los protestantes los protestantes comenzaron en el año 1520 sabe quién fue el fundador un católico un sacerdote católico que salió de entre nosotros mismos cumpliéndose la profecía cumpliéndose la sagrada escritura de entre nosotros mismos ahora hombres que enseñarán doctrinas falsas se llamó martín lutero calvino suenglio y de ahí todos los protestantes que han salido de la iglesia católica de donde salió él de la iglesia católica pero a él no le sirve decir eso porque entonces va a quedar como falso profeta y ustedes lo están comprobando que es exactamente así de entre nosotros mismos salieron otra vez repito está escrito no es cosa mía padre usted lo está insultando no le estoy comprobando con la biblia que se cumple la profecía de Dios que la palabra de Dios se cumple y hoy se cumple tristemente en este hermano escuche otra vez de entre ustedes mismos católicos salieron ellos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas ahora ustedes vieron que salió de la iglesia católica y andan con doctrina falsa la iglesia católica prohíbe casarse le mostré que es una doctrina falsa o no se lo mostré la iglesia católica no enseña eso pero eso es lo que enseñan que el bautismo de los niños que eso no lo dice la biblia doctrina falsa ahorita se lo voy a comprobar porque él me lo pidió que es falso y le y le voy a mostrar que es falso pues si usted no tiene estudio debe dejarse instruir por lo que tenemos estudio porque para eso porque para eso el Espíritu Santo existe el Espíritu Santo existe y habla pero también dice pero también pero también a ver estoy enojado oh 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 otra mentira más estoy enojado porque dice mentira porque nadie me ha conocido vea todos los videos mío 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 oh entonces no digan mentira si no saben no digan mentira jajaja jajaja si claro vea los videos pero no digan mentira eh querido hermanos observen algo la biblia está mostrando que que los falsos profetas salieron de entre nosotros. Y él no me puede decir, esos son los católicos, porque los católicos no salimos de los protestantes. Los católicos llevaban 1.520 años, cuando llegaron los protestantes nacidos de Martín Lutero. Eso lo sabe hasta un niño. La Iglesia de Jesucristo llegó hasta el año 315. Otra mentira más, hasta el año 315. Miren, 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 ¿quieren ver la mentira de este hermano? Lo voy a dejar que lo diga, diga la mentira para que la gente lo escuche. Díganle, díganle, ¿hasta cuándo llegó la Iglesia de Jesucristo? Yo le tengo mi cómodo. La Iglesia de Jesucristo llegó, la Iglesia verdadera de Jesucristo, llegó hasta el año 315 y después, ya viene cambiándose. Y eso se encuentra solamente si uno busca, si uno busca, solamente si uno busca, y tiene que buscar en Internet, que sepa, yo he escuchado a predicar a muchos pastores y evangélicos, que no son de la misma Iglesia. Y todo, te dice, te cuenta la historia igualito, no tiene ninguna diferencia. Con el amor de mi corazón, Antonio, no te juzgo, no te condeno, pero eres un hombre que busca la verdad. Te voy a comprobar que la Iglesia de Jesucristo no llegó hasta el año 315. Sí, eso es una mentira, que los pastores protestantes dicen, que es porque Constantino llegó en el año 315 y Constantino llegó y destruyó la Iglesia, y la Iglesia de Cristo era la verdadera. Mire, Antonio, esta Biblia que usted tiene aquí en la mano, ¿Usted cree que es la Palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cree que la Biblia es la Palabra de Dios? Claro que sí. Para que usted se dé cuenta de la mentira de sus pastores, esa Biblia fue hecha en el año 382. Y sepa, en el año 382, la Iglesia de Cristo se acabó en el año 315. Todavía no estaba la Biblia. La Biblia fue hecha en el año 382. Y la hizo el Papa de la Iglesia Católica, que se llama San Damaso Primero. Si la Iglesia de Jesucristo ya se había destruido, ¿podría decirme, Antonio, por qué usted carga esa Biblia, que no la hizo de Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo, porque ya se había acabado? Que la hizo esa Iglesia que ya se había prostituido, la hizo en el año 382, puesto que la Iglesia Católica se acabó en el año 315. Dígame, ¿por qué usted carga esa Biblia hecha por una Iglesia que no es de Jesucristo y anda predicando con ella? Dice que es Palabra de Dios. Dímelo, Antonio. No, y como dije, la Iglesia... Bueno, yo dije que la Iglesia pura, y la Iglesia verdadera de Jesucristo llegó hasta el año... Bueno, 300... en el año 315, pero después... ya se venía mezclando, mezclando, se venía cambiando las cosas. Porque también, por ejemplo, el bautismo de niños no había todavía, y por ejemplo, eso después... se hizo porque en la Biblia no se encuentra el bautismo de niños. Pero ve cómo se me va con el bautismo de niños, que ya lo voy a atender con el bautismo de niños. Pero no es capaz de buscar la verdad. Antonio, la verdad es esta. Si la Iglesia verdadera que tenía la verdad y no estaba contaminada, llegó hasta 315... ¿Qué le garantiza a usted que esto es Palabra de Dios? ¿Qué le da la seguridad, la certeza de la Palabra de Dios? Eso lo hizo la Iglesia prostituida, pagana, la Iglesia que ya se había destruido, la verdadera no la hizo. Entonces, ¿por qué usted carga esa Biblia que la hizo una Iglesia prostituta? Y como te dije, se venía mezclando... Esa es en el año 300... Yo decía en el año 315... Y usted me dice que es en el año 300... 315 se acabó, según los protestantes, la Iglesia verdadera. La que traía la verdad, la que no estaba contaminada, se acabó en el año 315. No, no, se acabó con Constantino. Constantino viene en el año 313. No, no viene después. Y entonces, Constantino destruye la Iglesia, la paganiza. Ahora viene el año 382, la Iglesia paganizada, destruida, que no tenía la verdad, hizo la Biblia. O sea, que usted carga una Biblia que no es verdadera. Esa es mentira, votenla Antonio, votenla. ¿Por qué no la vota? Entonces, esta Biblia... Esa es la Iglesia Católica, acaso... Sí, ¿y sabe cuándo fue echa? Y no sé... En el año 382. Y si fue la Iglesia Católica, la prostituida, la que se destruyó, la que no tiene la verdad... ¿Por qué ustedes descargan la Biblia? Esa es la pregunta, y yo quiero que usted me responda. Y ella escribió. No, no, la pre... Yo no estoy preguntando quién la escribió. Perdón, me entendió mal. Vuelvo y lanzo la pregunta. La pregunta mía no es Antonio, ¿quién la escribió? La pregunta mía es, ¿quién hizo la Biblia? Si no me entienden, se lo explico. Biblia significa pequeña biblioteca. Biblia significa biblioteca. Biblioteca, por eso. Porque tiene varios libros, muchos libros. Entonces, ¿quién fue a Roma? Buscó la carta que estaba en Roma, la trajo. ¿Quién fue a Efe, trajo la Efe? ¿Quién fue a Tesalónica, trajo la Efe? ¿Quién trajo las cartas y las metió en un solo libro? Hizo una pequeña biblioteca. ¿Quién lo hizo y cuándo lo hizo? ¿Cómo se llama esa Iglesia? ¿Fue la suya? ¿Fueron los evangélicos que dicen que la Iglesia Católica era una prostituta? Fue la Iglesia Católica, año 382, el Papa Sandama I, y dijo, estos 73 libros son palabras de Dios, los otros libros no. Antonio, use esto. Use esta inteligencia que yo le he dado, Antonio. Si esa Iglesia no es la de Cristo, si esa no es la de Cristo, sea coherente, bote la Biblia. Pero si usted se aferra a que la Biblia es la Palabra de Dios, quiere decir que la Iglesia no es tan pagana, tan prostituta, tan prostituida, y que la Iglesia tiene la verdad. Para nuestro montón, usted cree que es la Palabra de Dios. ¿Y para qué? Vamos a ponerle que venga una persona y le diga, aquí hay un libro y esta es la Palabra de Dios. Usted se lo tira en las patas. ¿Qué es la Palabra de Dios? ¿Pero por qué no hace lo mismo con la Biblia? Porque quien dijo que es la Palabra de Dios, es la Iglesia Católica. Si busca la verdad, búsquela, pero no ha de comentar. Y luego, le voy a hablar con el bautismo de los niños. Otra mentira más. Antonio no me puede mostrar a mí donde la Biblia diga, prohibido bautizar a los niños. Si lo muestra hoy, hasta que llegamos, Antonio tiene la verdad, yo soy un mentiroso. Antonio no me puede mostrar a mí donde diga, bauticen solamente a los adultos, a los niños no. Si Antonio hoy lo muestra, hasta aquí llego yo, me voy para mi casa, creanle Antonio, siganlo a él. Pero esa mentira que Antonio predica, falsa doctrina, doctrina diabólica, no está en la Biblia. Y yo le puedo comprobar con la Biblia, que el bautismo también es para los niños, que eso no es una doctrina diabólica, que es una doctrina cristiana. La diabólica es la que está enseñando Antonio. Si Antonio me muestra con la Biblia, que no hay que bautizar a los niños, entonces si es doctrina cristiana. Antonio le queda un reto. El mundo entero lo está siguiendo. Aquí uno de los dos está enseñando mentiras. Antonio o yo, y el que está enseñando mentiras, está enseñando doctrina diabólica. Si yo no comprobar lo que digo con la Biblia, Antonio tiene la verdad y está enseñando doctrina verdadera, y yo doctrina diabólica. Pero si yo le comprobarlo con la Biblia, y Antonio no es capaz de comprobarme con la Biblia, se le respeta Antonio porque es nuestro hermano, y se le ama y se le aprecia. Pero debe saber el mundo entero que Antonio y los protestantes están enseñando doctrinas diabólicas que no están en la Biblia. Y que se cumple la profecía de Pablo. En los últimos tiempos, dice el Espíritu Santo, algunos renegarán de la fe. Entonces Antonio ha renegado de la fe. El Espíritu seductores lo engañaron diciendo que cada quien buscaba la verdad para enseñar doctrinas diabólicas. Entonces, el Evangelio se cumple hoy en Antonio. Tristemente, y si él está buscando la verdad, para que la encuentre, capítulo y versículo yo le doy. Vamos a buscarlo, para que Antonio sepa la verdad y la busca. Si usted le parece la ley a usted mismo, si no, tenemos quien la lea. Comencemos, cuando Jesucristo mandó a bautizar. A ver si dice, vaya a bautizar solamente a los niños. O si dice, perdón, dice solamente a los adultos. O si dice, bauticen a todos, menos a los niños. Mateo 28, 19, Jesucristo mandó a bautizar. Manda a bautizar y aquí debemos estar claros. ¿A quién manda a bautizar? Jesucristo. Aquí se mira la doctrina cristiana. La que esté conforme a lo que enseñó Cristo. Doctrina diabólica. La que se contraponga a la enseñanza de Cristo. No hay una mejor prueba de lo que estamos hablando, que lo que tenemos en vivo hoy. Si él dice que lo que yo enseño es doctrina diabólica, hoy va a quedar al descubierto. Listo. Ustedes lo van a ver y tendrán que buscar la verdad. Esa verdad que él dice tener. Pero solamente lo engañaron. Católico. Si ustedes no se preparan, van a ser engañados como Antonio. Y no se trata de pelear. Se trata de que la verdad salga a flote. Y hoy va a salir a flote sobre bautismo. La verdad. Salga a flote. Y el que tenga la verdad, listo. Lo comprueba con la Biblia. Dale. Hechos. Mateo 28, 19. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. A ver. Vayan, un mandato. Y hagan que todos los pueblos. Pregunto. Ahí está la doctrina de Antonio donde dice, Menos los niños. No. Ahí dice, solo los adultos. No. Vayan, a ver cómo dice otra vez. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos. Eso significa, sin excepción, hombres, mujeres y niños. Feos. Bonitos. Pobres. Ricos. Eso es lo que significa ahí. Porque aquí no dice, todos los pueblos, menos los niños. Todos los pueblos, solo los adultos. No. Es solo los adultos. Es diabólico. Es menos los niños. Es doctrina diabólica. A nosotros nos interesa la doctrina de Cristo. La doctrina cristiana es la de Cristo. Repítelo por tercera vez, para que Antonio vea la verdad. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos a todos los pueblos? Dale. Bautícenlos. 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 En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Pregunto. ¿Mandó a bautizar solo a los adultos? No. No. También a los niños, porque dijo, van a ir a hacer que todos los pueblos sean mis discípulos. Y los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hermano aquí está dando un argumento teológico. Se habla del discipulado. Del discipulado. Vaya y hagan que sean mis discípulos. No dice que a bautizar. Ahí dice, hágalo primero discípulo y después bautícenlo. Primero dice bautícenlo. Pero dice, ¿cómo se hace un discípulo? Según la Biblia, no según Antonio. Vamos a ver cómo se hace un discípulo. Dale, otra vez. Según la Biblia, no según Antonio. Escúchelo. Otra vez. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Jesucristo manda a ser discípulos. Lo que Él dice. Discipulado. Vamos. ¿Cómo se hace el discipulado? Óiganlo. De la Biblia. Y después lo escuchamos de Él. De la Biblia. A nosotros nos importa la Biblia. Lo que diga Él, lo tiene que fundamentar en la Biblia, como lo estoy haciendo yo. ¿Cómo se hace discípulo? Ahí viene. Dale. Bautícenlos en el nombre del Padre. Lo primero que hay que hacer para ser los discípulos de Cristo es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, lo segundo, después de que lo bauticen, para que sea un verdadero discípulo, oigan. Y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he comentado. Después de que lo bauticen, tiene que predicarles. Enseñarles para que aprendan las cosas. De modo que el discipulado está en la Iglesia de Jesucristo. Primero el bautismo. Y después que se bautice, se le enseña. No lo que diga el pastor. No lo que diga Pánfilo. ¿Se le enseña otra vez? Y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Enseñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Aquí está mandando a bautizar a todas las naciones. Y a predicar a todas las naciones. Y no dice, menos a los niños. Dice, a todos. Eso es lo que dice la Biblia. Él puede decir otra cosa y se le respeta. Vamos a ver qué dice Pablo. A ver si Pablo dice, no, eso era un discipulado. Como dicen los evangélicos. Pero entonces los niños no pueden estar en ese discipulado. Vamos a ver qué dice Pablo. Lo que diga en la Escritura es un complemento que tenemos que buscar. Y tenemos que analizar. A ver. Vamos a ver a San Pablo hablar sobre el bautismo. De modo figurativo. Primero de Corintio, capítulo 10, versículo 1, en adelante. De forma figurativa. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Escuchen. Les recordaré, hermanos. Les recordaré, hermanos. Lo que ocurrió a nuestros antepasados. Lo que le ocurrió a nuestros antepasados. Dale. Todos. Observen la palabra todos. ¿Se acuerdan cómo dijo Jesús? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Pablo. Vuelvo a utilizar la misma palabra que Jesús. Todos. Les recordaré, hermanos. Todos. Que nuestros antepasados. Todos. Preguntó. Menos los niños. No. Todos. Estuvieron bajo la nube. Estuvieron bajo la nube. Y todos. Otra vez la palabra todos. Vantos veces. Observen la palabra todos. Y todos. Menos los niños. Solo los adultos. No. Todos. Y todos. Atravesaron el mar. Y escucha lo que viene. Todos. Todos. Tercera vez. Yo no sé si eso no le dicen nada a ustedes. Todos. Ahí no dicen menos los niños o los adultos. Y todos. Pongan cuidado que también los niños fueron bautizados. Pongan cuidado. Todos. Recibieron ese bautismo de la nube y del mar. Todos. Ahí no dicen menos los niños. Dice. Todos. Doctrina diabólica. Donde dice todo, dice menos los niños. Donde dice todo, ponen solo los adultos. Doctrina diabólica. Doctrina cristiana. Doctrina cristiana. Hombres. Mujeres. Niños. Feos. Bonitos. Pobres. Y ricos. Todos. Y si ustedes no saben quiénes fueron los que fueron bautizados cuando salieron y pasaron el río. Ustedes verán que está en Éxodo capítulo 12. Versículo. Si mal no recuerdo. Treinta y siete. A ver si es el treinta y siete. Si no es el treinta y siete. Es el veintisiete. Y si no, por lo que vamos a traer. Éxodo capítulo 12. Versículo treinta y siete. A ver si era solamente los adultos. O también estaban los niños. Que según Pablo fueron bautizados todos. Los hijos de Israel. Ajá. Los hijos de Israel. Partieron de Rancés. Ajá. A su copa. El número de unos seiscientos mil hombres de a pie. Ajá. Sin contar a los niños. ¡Ah! También iban los niños. Y todos pasaron el mar. Y todos fueron bautizados. Que un protestante me diga que ahí no iban los niños. Ahí dice. Y dice que fueron bautizados todos. Pasaron del río. Repítalo de nuevo. Primero de Corintios 10. Uno en adelante para que se lo grave. Para que el mundo entero sepa. Que. En forma figurativa. Fueron bautizados también los niños. Dale. Les recordaré. Hermanos. Lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube. Y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo. De la nube y del mar. Por cuarta vez. Siga. Siga, 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 siga. Siga, siga, siga. Siga, siga. Les recordaré. No, siga, siga. Siga. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos. Los niños, ¿no? Todos. Todos. Entonces la Biblia viene a hablar de todo. Ahora. Figurativa. Ahora ya no figurativamente. Ahora es la realidad que dice Pablo. Cuando se bautiza, se debe bautizar solo los adultos. Galatas 3, 27. Pruebas. Pruebas. Pruebas con fundamento bíblico, doctrina cristiana. Si Antonio no me lo comprueba con Biblia, doctrina diabólica. Si me lo comprueba con Biblia, doctrina cristiana. El mundo atento en todas partes del mundo. Alguien de los dos está diciendo mentiras. Él o yo. Alguien de los dos está engañado. Él o yo. Que quede al descubierto. Si soy yo, que el mundo lo entienda. Dale. Dale. Galatas 3, 27. Todos. Otra vez. Se han revesado. Otra vez significa repítalo. Todos. Observen que cuando Jesucristo mandó bautizar. Bauticenlos. A todos. Que dijo Pablo. Todos fueron bautizados. Ahora Pablo le dice a los Galatas. Otra vez. Todos. Aquí no dice menos los niños. No. Tampoco dice. Solo los adultos. Aquí utiliza la palabra todos. Que significa. Hombres y mujeres. Feos y bonitos. Pobres y ricos. Jóvenes y niños. Todos. Dale. Todos se han revestido de Cristo. Cuando. Cuando. A ver. Listo. Con la cámara. Cuando nos revestimos todo de Cristo. Dale. Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Todos. No dicen menos los niños. ¿Qué hacemos con el bautismo? Nos entregamos a Cristo. ¿Por qué los católicos bautizamos a los niños? Porque se los entregamos a Cristo por medio del bautismo. Todos. Somos entregados a Cristo. No solamente los hombres. No solamente las mujeres. No solamente los adultos. Todos. Los niños también fueron entregados a Cristo. Siga. Ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia. Siga. Entre judío y griego. Entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Pues todos ustedes. Todos. Todos. Observe la palabra todos de nuevo. Todos. Siga. Pues todos ustedes. Son uno solo en Cristo Jesús. Cuando nos bautizamos. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y vamos a ver. Qué más. Siga. Y si ustedes son de Cristo. Con el bautismo somos de quién. Doctrina diabólica. No hay que bautizar a los niños para que no sean de Cristo. Doctrina diabólica. Pero aquí la doctrina es que cuando uno se bautiza es de Cristo. Doctrina. Él me va. Él me va. Yo le voy a dar el micrófono. Bueno. Y ustedes van a estar atentos. Él me va a dar el micrófono. 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 Y oigan con los oídos. Y hay de aquel católico tonto que diga que son lo mismo. Vean que no es lo mismo. Vean que hay diferencia. Siga. Y si ustedes son de Cristo. Con el bautismo somos de Cristo. Siga. También son descendencia de Abraham. Y pongan la lupa y subrayen la palabra que viene. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? Pongan que dado. Dale. Dale. Y herederos de la promesa. Herederos. Con el bautismo pasamos a ser. Heredero. Pregunto. Un niño. Puede ser heredero. Sí. Pero él no sabe lo que hace. Pero la mamá sí. Y hizo que el papá le diera el apellido. Para que sea heredero. Cuando el papá lo registra como su hijo. Es heredero aunque el niño no sepa. Pero la mamá sí sabe. Y aquí la Biblia dice que con el bautismo. Somos. Heredero. Eso es lo que el diablo no quiere. Que seamos herederos de Dios. Por eso se llama. Doctrina diabólica. Porque ahorita le voy a dar el micrófono. Y usted no habla con palabras suyas. Para convencerlos. Usted no habla con Biblia. Porque sus palabras se las lleva el viento. Me habla con Biblia. Porque si no nosotros aquí venimos a buscar la verdad. No la verdad suya de usted. Aquí venimos a buscar la verdad de Dios. Que está en la Sagrada Escritura. Eso es lo que nos importa a nosotros. Ahora. Pedro le predica. Lanza el primer discurso. A los paganos. Hechos 2.38. Pedro viene a decir que el bautismo es para los adultos. Pero también. Para los hijos de los adultos. Para los niños. Escúchenlo. Hechos 2.38. Pedro le contestó. Pedro le contestó. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Adultos. Ve que no son los niños. Los niños no se pueden arrepentir. Adultos. Bueno. Pedro le contestó. Arrepiéntense. Le está hablando a los adultos. Arrepiéntanse. Siga. Y que cada uno de ustedes. Se haga bautizar. En el nombre de Jesús. El Mesías. A ver. Muchachita. Mire. Venga para acá con el niño, por favor. Usted. Para ponerle el ejemplo con el niño. Ven para acá. Porque con los ejemplos. Los ejemplos ilustran. Sube para acá. Sube para acá. Yo voy a mostrarles con ejemplos. Para que ustedes vean. Yo soy. Hago el papel de Pedro. Que ella sea la pagana. Venga para acá, hermana. Aquí. Yo la voy a convertir a ella. El primer discurso de Pedro. A ver. Dale. Otra vez. Hecho dos. Treinta y ocho. Treinta y ocho. Dos treinta y ocho hechos. Pedro les contestó. Pedro les contestó. Pedro les contestó. Lo que yo le voy a decir a ella. Dale. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ella ya es adulta. No le estoy hablando a la niña. Que va a saber la niña de arrepentirse. Hablando a los adultos. Arrepiéntanse. Y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. A los adultos. Usted tiene que bautizarse. Usted. Siga. Para que sus pecados sean perdonados. Usted que tiene pecado. Usted. Ella no tiene pecado. Quiere hablar. Usted. Adulto. Los adultos. Para el perdón de los. Pecados. Ahora van a poner la lupa. Que le va a decir después que ella se bautice. A ver si tiene que bautizar a los niños o no. Dale. Entonces. Reciban el don del Espíritu Santo. Siga. Porque el don de Dios. Escuche. El don de Dios. Yo le estoy predicando a ella. El don de Dios. Es para ustedes. Es para ustedes. Los adultos. Y pongan la cámara para tomar la foto. Para ustedes adultos. Listo la cámara. Y para sus hijos. Paqueta. Paqueta. Tomamos la foto. Para quien. Para quien. O pregunto. Esta niña no es hija de ella. Sí. Ahí dice. Para sus hijos. Dice. A partir de qué edad. Esa doctrina diabólica. Que a partir de los doce años. Doctrina diabólica. Eso no existe en la Biblia. La Biblia. La Biblia. Tenga. La Biblia. La cita. Porque es lo que tiene que comprobar. Si no lo comprueba. Con Biblia. Se llama. Vanas palabrería. Cuento de vieja. Doctrina diabólica. Que el mundo lo sepa. Y lo estoy diciendo antes. Porque hayan la citas. porque aquí no se trata de la verdad de Antonio aquí se trata de la verdad de Cristo fundamentado en la Sagrada Escritura Hechos 16.31 Hechos 16.31 ¿Qué dice la Biblia? Si hay una familia, pero si hay niños y el niño no tiene fe ¿Se puede bautizar? Vamos a ver qué dice la Biblia Le respondieron Ten fe en el Señor Jesús Ten fe en el Señor Jesús Observen que por la fe del papá y la mamá se pueden bautizar los hijos por la fe del papá y la mamá Obsérvenlo otra vez Ten fe en el Señor Jesús Y por la fe de Él, ponga cuidado Y te salvarás tú Y tu familia Esa es la doctrina de Cristo Por la familia, la fe del papá Se salvan también los hijos Y se bautizan Versículo 33 Se bautizan también Ponga cuidado 33 versículos El carcelero Sin más demora Les lavó las heridas Y se bautizó Se bautizó Con toda su familia Y los niños Y los niños Por tu fe Se salvarán Se salvarán Y también Toda su familia Esa es la doctrina cristiana De Jesucristo Predicada en la Santa Madre Iglesia Con fundamentos bíblicos Ahora Vamos a escuchar a este teólogo Que viene a hablarnos Y pilas Busquen la cita que va a dar Antonio Antonio Usted puede hablar Todo lo que usted le venga Si no lo habla con Biblia El mundo reconocerá Que su doctrina Es doctrina De hombres Diabólica Pero si usted lo muestra Con la Biblia El mundo reconocerá Que usted Se salió de la Iglesia Porque encontró la verdad Quíteme la máscara Delante del público Tome Si no es con Biblia Lo respetamos Lo escuchamos Pero no le creemos Yo le mostré con Biblia Y bueno entonces Estamos hablando Sobre el bautismo Y El bautismo Bautismo de Jesucristo Significa una cosa El bautismo de Jesucristo Significa una cosa Y eso nos dice claramente Pedro Que le dio Que citó el Padre Luis Toro En el capítulo 2 Versículo 38 Habla Que Que ellos Tienen que Arrepentir Para que se salve Y reciba El bautismo El Espíritu Santo Así dice Para que ellos Se arrepientan Y el Padre mismo Lo dijo Y también dice Porque el don de Dios Es para todos ustedes Y para sus hijos Dice Pero Ahí no tenemos que caer En la mano De la manipulación Porque Es una manipulación Claro que dice Que el don de Dios Es para todos ustedes Y para sus hijos Pero eso no significa Que uno tiene que agarrar A su hijo Una criatura Y bautizar Porque en primer lugar Una criatura No necesita El bautismo Claro que sí Mucho Mucho Agarra mal Eso porque Nacimos en eso Nacimos en eso Esa es la verdad Nacimos en eso Entonces Como decía El bautismo Significa Un arrepentimiento Pero no entendemos Y Yo Muchas veces He escuchado Dentro de la iglesia Católica Que una criatura Se tiene que bautizar Para salvarse Allá Que se tiene que bautizar Para salvarse Una criatura No Pero entonces Y si el niño Se muere Se va en el Infierno Pero por qué No dice Que se va en el Infierno Pero si uno dice Que si una criatura No se bautiza No se salva Y si no se salva Entonces se va en el Infierno Pero si Pero Pero por qué En el Infierno En el En el Infierno En el Infierno En el No se puede salvar Y por qué Jesús Nunca en su Predicación Se preocupó De enseñar De que se bautizan Los niños Más bien Lo que Jesús Decía Dejen Que los niños Vengan A mí Porque De ellos Es el Reino De los Cielos No Como yo Hasta ahora Entiendo Que es Un bautismo De niños Ya Para que Para que Pertenezca Ya En la iglesia Católica Es simplemente Eso Para que Pertenezca Ya En la iglesia Católica Y por eso Por eso Sale Mucha Voz Sale Mucha Palabra Que Católico Sale Del Católico Y Entra En Otro Y ¿Por qué Fue Católico? ¿Por qué Fue Católico? No No Yo Por ejemplo ¿Por qué Fue Católico? ¿Por qué La gente Dice Que Fue Católico Y Ahora No No Sé Qué Decir Porque No No Pertene A Ninguna Religión Hasta Ahora Pero A Ninguna Iglesia Pero Estoy Estudiando He Hablado He Conversado Con Muchos Pastores Y Leo La Biblia Y Entonces Eso Jesús Lo Dijo Que Dejen Que Los Niños Vengan A Mí Y Porque No Necesita Necesita Y Por H Y Mateo En Vaya Y Hagan Que Todos Los Pueblos De Mis Disípulos Bautizan En Nombre Del Padre Y Espíritu Santo Y En En La Comer Pero Primero Dice Eh Hagan Que Todos Los Disípulos Y Después Dice Bautizan Y Y Y Después Ese fue Cuando Jesús Resucitó Y Cuando Él Se Iba Y Era Su Última Palabra Los Apóstoles Pero En Marcos Encontramos Que Dice Marcos Y Dijo Vaya Por Todo El Mundo Y Anuncien La Buena Nueva Toda La Creación El Que Crea Y Se Bautizan Se Salvará El Que Se Niegue A Creer Será Condenado El Que Crea Y Se Bautizan Se Salvará Y El Que Se Niegue A Creer Será Condenado Cuestión Del Bautismo Va Por Creer Va Por Creer Y Claro Dice No Se Dice También Una Criatura No No Puede Creer Pero Pero Pone Todo Esto Que Yo Hago La Criatura Y Le Hago El Bautismo Pero Eso No Es Nada Eso Es Para Pertenecer En La Iglesia Católica Porque El Bautismo De Jesucristo No Es Eso No Es Agarrar Una Criatura Y Bautizar Y Ya Está No El Que Cree Y Se Bautice Se Salvará En Cambio El Que Se Niegue A Creer Será Condenado Y El Que Se Niegue A Creer Es El Que Se Niega A Ser Bautizado Pero No Es Que Yo Me Niego A Bautizar Me Cuando Era Chiquito Porque Eso No Me Iba Tener Sentido Porque Imagínate Todo Que Están Presos Todo Que Están Ellos Ahí También Por Culpa De Nuestro Antepasado De Por Culpa De Falta De Evangelización Ellos Están Presos Hay Muchos Asesinos Ladrones Personas Que Andan Robando Todas 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 Malas Cosas Si Le Preguntas Si Estoy Bautizado Si Estoy Bautizado Pero El Bautismo De Arrepentimiento Y El Arrepentimiento Que Viene Viene Un Cambio De Vida Viene Un Cambio De Vida Y Yo Lo que Puedo Decir Es Yo He Participado En En Mucha En Seminario De Vida En Espíritu Santo Que Se Hace Dentro De La Iglesia Católica Y En Retiro Espiritual También En Ciudad En Este Y También Me Fui En Buenos Aires Y También Habíamos Estado Dentro De Con Los Sacerdotes Y Bueno Y Entonces Lo que Veo Yo Es Que Nosotros El Bautismo Recibimos En El Retiro Espiritual Recién Ahí Recién Recibimos El 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 Bautismo El Espíritu Santo El Perdón Es Por eso Que Uno Se Van El Espíritu Santo Y Viene Todo Me Es Cambiado Ya La Persona No 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 Al No Espíritu Lo No 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 sé cómo se puede llamar, pero no es el bautismo, no va por el bautismo que dejó Jesús. Y bueno, y es para estudiar. Y otra cosa, aparte de eso, lo que quiero decir, para eso me subí, allá estaba y el padre dijo, en 1 Timoteo 6, versículo 21, por darle crédito, algunos se han alejado de la fe, dice acá. Y yo estaba leyendo allá, y él leyó, por darle crédito, algunos se han alejado de la Iglesia. Usted ha leído así, por eso yo le pregunté, ya mi Biblia no está completo. Porque acá dice, solamente se ha alejado de la fe, y usted ha dicho, se ha alejado de la Iglesia. Y acá no está escrito, el hermano o la hermana estaba leyendo, y usted también repitió y dijo, se ha alejado de la Iglesia. Y claro, cuando dice acá, se ha alejado de la fe, porque puede ser que dice que salió de la Iglesia, pero él dijo, se ha alejado de la Iglesia. Pero no está escrito así acá. Acá, y por eso yo me subí. Y por último, es después para que cada uno estudie, porque es cuestión de Dios, que es cuestión de salvación para cada uno. Esto también no es cuestión para discutir, para pelear, porque yo, por ejemplo, como decía, a lo mejor este para uno o para dos, después va a estudiar. Porque yo, por ejemplo, por un lado, ¿para qué voy a preocuparme hoy venir y estar acá? A lo mejor yo entendí la Biblia, y como entiendo, estoy ahora, según la Biblia, y entonces voy a alcanzar la salvación yo. Y no me importa lo demás, no me interesa. No me interesaría. Y una cosa más es que el padre dijo al hermano, que le puso un ejemplo que él era el pastor, y que hizo él, o sea, que él habló por un pastor, que hace casamiento, ¿verdad? Que un pastor, ayer estaba vagando por ahí, y hoy se convierte porque vio a Jesucristo, y viene y quiere hablar en el nombre de Jesús, y quiere hacer el casamiento. Ese era el pastor como él dice, un pastor que era un borrallo, un bandido, hoy se convierte y ya viene. Pero, Pablo era asesino, perseguidor de la Iglesia de Jesucristo, es asesino. Pero, ¿qué dice en la Biblia? Que un día, Jesucristo se le apareció, le habló, él renovó su vida, y, empezó a predicar, a evangelizar, y mira lo que escribió en muchos libros, Pablo. Pablo. Y, ¿por qué? ¿Por qué un hermano no se puede convertir así también? Claro que sí, claro que sí, y por eso no se le puede discriminar a nadie. Y, yo quiero que me diga el, el, el padre, eh, qué es lo que hace los hermanos separados, los pastores, lo que hace tan malo para, para hablar, para hablar tanto de ellos así, porque yo te he visto en muchas, eh, parte de internet, no es que ahora no más, en muchas partes, yo te he escuchado en internet. Sí, un aplauso para el hermano, le voy a explicar, este, si ustedes quieren, solamente le declaro una cosita, y al final, le explico, o le explico una vez, vamos al receso. Le explico una vez, vamos al receso. No hay receso. No hay receso. Le damos completo entonces. A ver, escuchen. Mire, primero, voy a tratar de aclarar, varias cositas, a ver si no se me olvida alguna. Él dijo que yo había leído, y ustedes no me vieron tocar a mí la Biblia. Yo no he leído. Dijo mentiras. ¿Ustedes me vieron tocar a mí la Biblia? No. Entonces yo no he leído, no diga mentiras. Él leyó él. Que diga, si le lloró mal, le lloró mal él. Pero él dijo una mentira al descubierto. Ve cómo engañan a la gente. Ve cómo. Observen. Observen ustedes la mentira. Observen la mentira. Yo no he leído. No he tomado la Biblia. Pero para él, yo he leído. Así mienten. Al descarado. Al descubierto. Sin pena. Sin vergüenza alguna. Decir mentiras al descarado. Mira dónde está la Biblia ya. Yo no he tocado la Biblia. Y él dice que yo lo leí. Y si quieren, revísenlo. A ver si yo lo leí. Yo no lo leí. Lo leyeron ellos. Y yo. Eso sí. Yo argumenté. Eso es otra cosa distinta. Que ellos no saben distinguir entre el pan y el vino. No saben distinguir qué es leer y qué es interpretar. Es otra cosa distinta. Ya va. Ahorita voy a aclararle. Entonces. Sí. Ahí dice. Ahí dice. Ahí dice. Algunos por haberse apartado de la fe. Pero la fe de quién. De Petronilo. La fe de Pánfilo. O de la fe de la iglesia. De la iglesia. De la iglesia. Si quería. Primera de Corintios. 15.1. Eso de que él dice que cada quien puede creer lo que le venga en gana. Y que así será salvo. Es una doctrina diabólica. Eso no está en la Biblia. Mire lo que está en la Biblia. No debo creer lo que a mí me dé la gana. Así lo enseñaron a él. Y él no lo hace por maldad. Lo engañaron. Católico. Habla a los ojos. ¿Cómo están engañando a los miembros de la iglesia? Ustedes no hacen nada. No les importa. Se lo están llevando con mentiras. Y no les importa. Ustedes no hacen nada. ¿Dónde está el corazón? El celo apostólico. El corazón amoroso de ustedes. El celo apostólico por la salvación de las almas. ¿Dónde ha quedado ese celo de los apóstoles que dieron la vida por salvar almas? Que lo daban todo por rescatar las almas perdidas. ¿Hasta cuándo tenemos que ver hermanos nuestros de nuestra Santa Madre Iglesia Católica? Que lo agarran por el amor que tienen a la verdad. Por el amor que le tienen a Dios. Por el deseo de ser buenos, de ser santos. Y lo agarran a unos mentirosos y se lo llevan por malos caminos. Ellos no lo hacen por maldad. Ustedes no ven en ellos destellos de maldad. Deseos de maldad. Ustedes ven en ellos destellos de buscar la verdad. Destellos de amar a Dios. De servirle a Dios. De buscar la santidad. De ser mejores. Eso es lo que refleja. Pero los agarran los falsos profetas y le meten un lavado de cerebro. Le enseñan doctrina falsa. Que no tienen fundamento en la Biblia. Ustedes descubrieron que él habló todas las cosas que dijo. Pero no lo fundamentó con la Biblia. Que quede comprobado. Que yo sí fundamenté con la Biblia, capítulo y versículo. Y él habló, habló, habló como cantifla. Pero no fundamentó nada. Y eso quedó grabado. Para que el mundo entero lo vea y se dé cuenta. Y yo tengo que aclarar estas cositas. Tengo que aclararlas. Él dijo que el bautismo era conversión. Si no había conversión, no podía bautizarse. Y que el bautismo era para el perdón de los pecados. Si no, no podía bautizarse. Le tomó esa teoría falsa. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Vean la doctrina diabólica, falsa, mentirosa. Que le enseñaron a él. Que una persona para bautizarse tenía que ser un pecador. Y tenía que convertirse. Y si no, no podía bautizarse. Vean la mentira. Escúchenlo. Bíblicamente. Comprueba. Él lo dijo. No. No tiene prueba. Yo le puedo comprobar con todo. Mateo, 3, 13. Por entonces, vino Jesús de Galilea al Jordán. ¿Quién vino? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Es pecador? No. No. Juan 8, 47 dice. ¿Quién me puede comprobar que yo soy pecador? Dice Jesús. Juan 8, 47. El pecado no tuvo. Siga. Para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Aquí está. Pero no se puede bautizar si no es un pecador. Según la doctrina de él. Aquí viene Jesús. Y tiene que ser obligatoriamente pecador. Porque el bautismo es la conversión. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Esa es la doctrina de Jehová. Pues entonces, aquí Jesucristo, van a ver, no se va a bautizar. Dale. Juan quiso disuadirlo y le dijo. Tú vienes a mí. Tú vienes a mí. Yo soy, soy yo quien necesita ser bautizado. En castellano, el pecador, soy yo. Tú no. Yo soy quien necesita ser bautizado. ¿Y qué le digo a Jesús? Jesús le respondió. Aquí está la enseñanza cristiana. Porque es la de Cristo. Es lo que Cristo respondió. Son las palabras de Cristo bíblicamente. No la de un pastor evangélico. No la de un pastor evangélico. La de Cristo. Ese que ustedes dicen que es un Señor. Escuchen. Jesús respondió. No. Deja que hagamos así por ahora. Deja que hagamos así. Hay que hacerlo así. Desde este momento. No. De este modo. De este modo. Haciéndolo así. Cumpliremos todo. Cumpliremos todo lo que Dios ha mandado. El bautismo no es si usted le da la gana. Si tiene pecado o no tiene pecado. Es una orden de Dios que hay que cumplir. Y quien tiene que cumplir. Los pecadores y los no pecadores. Es una orden. Hay que cumplirlo. Y cuando Jesús le dice. Hay que cumplirlo. Que hizo Juan. Siga. Como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Siga. Una vez bautizado. Jesús salió del agua. Si se bautizó Jesús. Doctrina satánica. El bautismo es solo. Para la conversión. Para el perdón de los pecados. Si eso fuera verdad. O Jesús es un pecador. O la Biblia dice mentiras. No puede sostener las mentiras. No puede argumentar las mentiras. Así se le tumba la mentira a los mentirosos. Engañados. No es culpa de él. Es que lo engañaron. Y miren que Jesús no tenía pecado. Juan ocho cuarenta y seis. Jesús no tenía pecado. Juan ocho cuarenta y seis. Y sin todo porque bautizó. Si el bautismo era solo para la conversión. Juan ocho cuarenta y seis. Capítulo y versículos. El gato es blanco. Tengo los pelos en la mano. El gato es negro. Pero ¿dónde están los pelos? Juan ocho cuarenta y seis. Juan ocho cuarenta y seis. ¿Quién de ustedes. Escuche. Escuche. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Un poquito más atrás. Por eso ustedes no me creen. Cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? La falsedad en la traducción dice. Pecado en mí. Y si les digo la verdad. ¿Por qué no me creen? Siga. El que es de Dios. Escucha las palabras de Dios. Ah bueno lo que viene. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Si no las escuchan porque no son de Dios. Lo que son de Dios la escucha. Entonces Jesucristo es bautizado. Entonces me dice. Si Jesucristo no tenía pecado. ¿Por qué se bautizó? Si la doctrina protestante es. Que el bautismo es solamente. Para el perdón de los pecados. Y tiene que haber conversión. Un niño no tiene pecado. No puede convertirse. Por tanto no se puede bautizar. Que me responda. ¿Por qué se bautizó Cristo? Me dijo un pastor. Se bautizó. Para darnos ejemplo. Ahí le dije. Si Cristo se bautizó para darnos ejemplo. Sigamos el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Que un niño que no tenga pecado. Si se puede bautizar. Sigamos el ejemplo. Cristo no tenía pecado. Y se bautizó. Sigamos el ejemplo. Que el bautismo no es para salvación. Así le contaron a él. Que el bautismo no es para salvación. Entonces Pedro se equivocó. Primera de Pedro 3, 19 en adelante. Se equivocó Pedro. Pedro dice que el bautismo es para salvación. Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 19 en adelante. Es para salvación. Si es para salvación. Primera de Pedro 3, 19. Dale. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé. Cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios. Y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas. Ocho en total. Entraron al arca. Y se salvaron a través del agua. Con la cámara. Puesta para ver si el bautismo salva. Es de salvación o no. Dale. Y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo. Que ahora los salva. El bautismo ahora a nosotros nos salva. Lo dice la Biblia. Eso se llama, si lo dice la Biblia, se llama doctrina cristiana. Si no lo dice la Biblia, doctrina de hombre, doctrina diabólica. Lo dice la Biblia. Es que los católicos bautizan para integrar a los niños a la Iglesia. Si. A los niños a la Iglesia. Se puede integrar. Primera de Corintio, capítulo 12, versículo 12. Se puede bautizar para integrar al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Usted primero me lee. Búsqueme uno. Colosense uno. Dieciocho. Colosense uno. Dieciocho. Primera de Corintios, dos. Uno. Primero me lee Colosense uno. Dieciocho. Que es la Iglesia para Pablo. Y él es la cabeza del cuerpo. Es decir, de la Iglesia. Que es la Iglesia para Pablo. El cuerpo de Cristo. Ahora sí. Ya saben que la Iglesia es el cuerpo. Vamos a la primera de Corintios, dos y dos. ¿Para qué nos bautizamos? Las partes del cuerpo son muchas. Pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también Cristo. Sí. Hemos sido bautizados. Hemos sido bautizados. En el único Espíritu. En el único Espíritu. Para que formáramos un solo cuerpo. Para que formáramos una sola Iglesia. Que dice Colosense uno. ¿Qué es el cuerpo? La Iglesia. Hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. Una sola Iglesia. Para eso también sirve el bautismo. A ellos no le enseñaron para qué sirve el bautismo. Vamos. Vamos. Marcos 10, 13 que él utilizó. Dejen que los niños vengan a mí. Yo quiero que vean ustedes. Quienes son los que en el 2019. Están rechazando a los niños. Y los católicos. O los protestantes. Porque con el bautismo. Nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Dicen los protestantes. Solamente los adultos. Los niños no. Los niños no se pueden integrar a Cristo. No pueden pertenecer al cuerpo de Cristo. No se deben bautizar. No. Vamos a ver. Quienes son los que dos mil años después. Siguen prohibiendo que los niños. Se integren a Cristo por medio del bautismo. En aquel tiempo. Prohibían que Jesucristo. Tocara a los niños. Los bendijera. Él. Lo rechazaba. No podía. Era solamente para los adultos. Los niños. Ahora. Jesucristo ya no está. ¿Cómo hacemos para acercar a los niños a Jesús? Para que Jesús lo bendiga. Para que formen parte de su cuerpo. Con el bautismo. Quienes los rechazan. Vamos a ver. Algunas personas. Algunos católicos. Le presentaban a los niños para que los tocara. Los niños lo presentan a los católicos a Jesús. Los evangélicos no. Los niños para qué. Ellos no necesitan de eso. Jesús quiere solamente a los adultos. Los niños no necesitan ser bendecidos por Jesús. Para que los tocara. Para que los bendijera. ¿Para qué? Eso es mejor. Los puros adultos. Los niños estorban. Y los evangélicos dicen no. Ponga cuidado. Algunos. Eso representa a los católicos. Llevaban a los niños a Jesús. Para que los bendijera. Siga. Pero los discípulos les respendían. Pero los cristianos evangélicos, discípulos de Cristo. Reprenden. No. Los niños no hay que llevarse a Cristo porque solamente los adultos. De ellos ya es el reino de los cielos. Ellos ya están benditos. Para que lo llevan a Cristo. Y escuche lo que viene. Jesús al ver esto. Jesús al ver a los protestantes. Se indignó y les dijo. Se indignó. Hoy. Jesús se vuelve a indignar con los protestantes. Y le vuelve a decir lo mismo. Dale. Dejen que los niños vengan a mí. Protestantes. Oigan. Repítelo. Dejen que los niños vengan a mí. Protestantes del mundo entero. Oigan la palabra de Jesucristo. Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. No se lo impidan. No se lo impidan. No se lo impidan. Doctrina cristiana. No se lo impidan. Doctrina diabólica. Los niños no pueden ir a Cristo. Por el bautismo. Galatas 3.27. Pertenecemos a Cristo. Por el bautismo. Nos unimos a Cristo. Somos un cuerpo con Cristo. Los niños no. Y Jesús vuelve a gritar. Dejen que los niños vengan a mí. Y no se lo impidan. Esos son los protestantes. Por eso está ahí grabado. Por eso está escrito. Y es la palabra de Dios. Y este es el grito mío hoy. Dejen que los niños se acerquen a Jesús. ¿Qué más le han hecho? Y ahora. Usted me pregunta. Y yo le respondo. Usted me pregunta. ¿Qué mal han hecho los protestantes? Para que usted. Todo el tiempo. Contra los protestantes. Con los protestantes. Con los protestantes. Con los protestantes. Todo el tiempo. Con los protestantes. Le voy a mostrar qué mal están haciendo. ¿Por qué lo hago? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Respuesta a su pregunta. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te ruego delante de Dios. Escuchen por qué lo hago. Te ruego delante de Dios. Delante de Dios te ruego. Siga. 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 Y te digo. Perdido. Predica la palabra. Él me pregunta. ¿Por qué usted. Todo el tiempo. Anda predicando. Y le predica. Los evangélicos. Y se mete con nosotros. Predica la palabra. Insistente. No. Insiste. 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 A tiempo. Y a destiempo. A tiempo. A los católicos. Que me quieren escuchar. A destiempo. A los protestantes. Que se sienten fastidiados. Cuando les predico. Pero que tengo que hacer. Insistir. Porque le predico. Una y otra vez. En todos los videos. Porque está escrito. Una orden. Y voy a ser juzgado. Por el Dios de los cielos. El juez del universo. Si no lo hago. Voy a ser juzgado. Predica la palabra. A tiempo. A destiempo. A tiempo. Cuando me quieren escuchar. Porque hay muchos protestantes. Que me han escuchado. Y han vuelto a la iglesia. A destiempo. Cuando no, no me quieren escuchar. Siga. ¿Rebatiendo? Rebatiendo. Es lo que tengo con usted. Rebatiendo. Eso, no está prohibido. No está mandado. Rebatiendo. Reprendiendo. Reprendiendo. Es lo que estoy haciendo con ustedes. Reprendiéndolo. Reprendiendo. Aconsejando. Aconsejando. Eso. Lo que estoy haciendo con usted. Siga. Si no, siempre con paciencia. Siempre, con paciencia. Dígame, dígame si no lo estoy haciendo con paciencia A ver, no le di chance y no le di el micrófono Y me senté a escucharlo con paciencia Pregunto A ver, la paciencia que es La ciencia de la paz Sentarme a escuchar todas las cosas que él decía Sabiendo que no estaban en la Biblia No lo escuché con paciencia Eso está escrito en la Biblia Y lo estoy cumpliendo Que él diga otra cosa Porque quiere que le diga Ay, sí, lo que usted dice, eso es verdad Al fin y al cabo, todo es igual Y él se vaya, ay, conquisté a todos los católicos Porque ese cura ni cuenta, se dio que lo engañé No, del lado mío se van heridos Pero no engañados Y lo trato con paciencia, con amor Con paciencia Y dejando una enseñanza Ahí está No se trata de pelear A ustedes les queda una enseñanza Que los evangélicos Dicen que traen la Biblia, doctrina cristiana Pero no hablan con Biblia Son vanas palabrerías Palabras de ellos La enseñanza Que en la Iglesia Católica Tenemos la doctrina Con fundamento bíblico Y les provee Siga Pues llegará un tiempo Y estamos en él Llegará un tiempo En que los hombres Ya no soportarán la sana doctrina No soporta la sana doctrina Para la muestra No la soporta No soporta la sana doctrina Sana Es decir Esta doctrina de Cristo No la soporta Ahora Escuche La sana doctrina Esta que está En la Biblia La sana No la sana De la que trae Antonio De lo que él piensa A lo que él enseñó Pero que no está en la Biblia Eso no está en la doctrina La doctrina diabólica Sana doctrina Es lo que está en la Biblia Sin manipulación Como está en la Biblia No lo que él diga Sana Los hombres no aceptarán La sana doctrina Siga Sino que se buscarán Buscarán Por buscando la verdad Pero la Biblia dice Que no es que están buscando la verdad ¿Qué es lo que están buscando? Maestros Maestros Su inclinaciones Maestro Que le lleven la cuerda a él Y aquí No va a encontrar Ese maestro Que le lleve la cuerda No No son maestros Según sus inclinaciones Es que yo me salgo ¿Por qué? Se acuerda la pregunta ¿Por qué se salió de la Iglesia Católica? Porque ando buscando la verdad ¿Sabe qué ando buscando? Maestro Según sus inclinaciones Que le digan lo que él quiera escuchar Pero que no sea la palabra de Dios Si verdaderamente Si verdaderamente buscara la verdad Según esto El mundo entero ¿Te está viendo, Antonio? El mundo El mundo entero ¿Te está viendo? Que este sacerdote de Altísimo Le predicó con Biblia Y usted no habló con Biblia Y usted tiene la Biblia Para engañar a los tontos Así hacen los evangélicos Es que la Biblia dice Es que la Biblia Yo cargo la Biblia Así engañan a los tontos Mostrándole la Biblia La Biblia la cargan debajo del brazo Pero no la cargan en el corazón La Biblia la cargan en el brazo Pero no la practican Así engañan a los tontos ¿Por qué no me engañan a mí? No Así engañan a los tontos ¿Usted cree que yo soy tonto? ¿Viene engañarme? Estoy diciendo Así engañan a los tontos Él viene con la Biblia Diciendo que está en la Biblia Creyendo que yo soy tonto Yo no estoy diciendo tonto Estoy diciendo que así como él viene Así vienen a engañar a los tontos Y yo no soy ningún tonto No le estoy diciendo tonto Que él quiera llamarse tonto Eso es otra cosa Pero yo dije Así engañan a los tontos Que él nos tiene por tontos Eso fue lo que yo dije No manipule No manipule No No Esta 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 Quiere sacarme del tema Para distraer a la gente Los tengo 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 19 años trabajando con ellos Y sé que Quiere dar vuelta con la palabra tonto Para que yo no le siga explicando a ustedes Pero conmigo se equivocó Le sigo explicando Dale Háviles en captar su atención Otra vez Repita lo anterior Y se buscarán maestro Según sus inclinaciones Y se buscarán maestro Según sus inclinaciones Háviles en captar su atención Háviles en engañarlos En captar su atención Siga Cerrarán los oídos A la verdad ¿Qué qué? Cerrarán los oídos A la verdad ¿Qué qué? Cerrarán los oídos A la verdad Vean el ejemplo Se cumple la escritura Se cumple la escritura Cierra los oídos A la verdad Se está cumpliendo Siga Y se volverán Hacia puros Cuentos Otra vez Escuche Escuche Y se volverán Hacia puros Cuentos Por tercera vez Oiganlo Y se volverán Hacia puros Cuentos Y quiere que nosotros No comamos Esos cuentos No Aquí hay gente Que estudia la Biblia Que conoce la escritura Y conoce la doctrina Los cuentos A otros A nosotros No Ahorita le doy el micrófono Si quiere Ahorita Ahorita le doy el micrófono No diga mentira Que nadie tiene la Biblia Levante la Biblia Levante la Para que se diga Miren Miren Como otra mentira Miren Miren Que nadie tiene la Biblia Miren Hombre No diga mentira Así engañan Así engañan Miren 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 La gente tiene la Biblia No diga que nadie No diga que nadie Diga Algunos no trajeron la Biblia Es otra cosa Pero no digan Nadie Así engañan Ustedes No digan mentira Todas mentiras Ve y la dice con facilidad Y lo dice Y está en cámara Y no le da pena Quedar en ridículo Delante de la gente Diciendo mentiras Nadie Nadie Trajo la Biblia Hable bien Diga Algunos no traen la Biblia Ahorita Cuando yo termine Si quiere retirarse Se retira Pero yo tengo que explicar Lo que usted Yo tengo Si usted me hubiese preguntado Una cosa Yo le explico Una cosa Usted me preguntó Cuatro cosas Yo le explico Cuatro cosas Va Va Si se retira Que le vaya bien Y muchas gracias Pero yo estoy explicándole Al pueblo Y no puedo dejar Al pueblo Con lo que usted dijo No Yo Yo Si quiere Deme Le explico A la gente La pregunta Que usted me hizo No es mucho Nosotros Vinimos A compartir La palabra Del Señor Y estamos Compartiendo Y yo Le estoy explicando A la gente Porque Yo le predico A los evangélicos En todos Los Los videos Esa pregunta Me la hizo usted A mí Y yo tengo Que responderla Si yo no la respondo Quedará Esa pregunta En el aire Yo tengo que responderla Hombre Déjeme responderla No la he respondido Estoy respondiendo Si usted quiere Retirarse Yo le agradezco Le doy dos minutos Y se retira Y nosotros continuamos No hay ningún problema Bueno En primer lugar Entiendo yo Estoy muy tranquilo Porque está Dice Que ustedes Se reirán Está bien No es para reírse De mí Ni yo para enojarse Con ustedes Sino Solamente Para que Cada uno Busque Y busque Porque hay Más verdad Y El Padre decía Que los Evangélicos Le rechazan A los niños Claro que no Le rechazan Ellos Hacen también Presentación A toda criatura Que nace Hace la presentación En su iglesia Cada uno De ellos Hace eso Ellos Hacen la presentación Y ya le pertenece También Al grupo De ellos Nada más Que no hace El bautismo Que le hace En la iglesia católica Pero no Es que le rechaza Claro que le hace Cada niño Que nace Y hace una presentación Eso sí Se hace Cuatro mil Doscientos Iglesias Y bueno Es para que Cada uno Estudie Y Hay muchas palabras Que el Padre Dijo Que eso no viene Del Espíritu Santo Eso Padre No viene Del Espíritu Santo Vos tenés que portarte bien Con el hermano Tienes que Buscar más Realmente A Cristo Que es lo que Cristo Porque yo Eso es lo que Busco también Cada uno Tenemos que Buscar Sinceramente Y Humildemente Humildemente Cada uno Tiene que buscar Porque Yo voy a Mentir Cuenta Delante De Dios Y usted También Va a Mentir Cuenta Delante De Dios Los dos Y entonces Hay que cuidar Por eso Yo no hablo Mucho Porque Hay que Cuidar Para Enseñar A la gente Porque si Usted Enseña Mal Va a Ir En el Infierno Y si Yo enseño Mal Voy A ir En el Infierno Y Me Comprometo También De Seguir Estudiando Para Ver Si No estoy Mintiendo Y usted También Lo hará Padre Luis Bueno El Padre Luis También Lo hará Porque La cuestión De Dios No se Trata De Estudio El Padre Luis Toro Cuántos años Estudiendo Y yo soy Primero Pero Tengo Esto Yo soy Primero Pero Tengo Esto Y Esta Esa 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 Si uno Leia Estudia Ve Y yo No veo Que Los protestantes Andan Asesinando Matando Ellos Son buenísimos También Igual Que Muchos Católicos No Esa Para Hablar Y Y Para Poner Mal A Ellos A Ellos Yo Porque Yo No Pertenezco A Ninguno De La Iglesia Soy Amigo Soy Amigo De Muchos Pastores Y Evangelistas De La Iglesia Evangelica Pero Pero No Me Con Pero Si Siempre Comparto Leo La Biblia Y A Católico También A De Mi Casa Y Comparto También Pero Sin Pelear Y Gracias Que Yo Quiero Agradezco A Hermano Públicamente Por Haber Compartido Y Su Con Nosotros Dejeme Decirle Que Hermano Antonio que en este compartir, en ningún momento yo lo ofendía a usted, en ningún momento lo insulté. Cuando usted interpretó mal, yo interpretó mal porque yo le dije, así engañan a los tontos, el tonto era yo, que usted quería engañarme. No le dije que usted era un tonto, para que quede claro. Yo en ningún momento lo insulté. Y si no vean el video, yo lo que hice fue exponerle con claridad la Palabra de Dios, y lo que hice fue rebatir, rebatir sí lo hice, rebatir. Cuando usted decía esto es así, yo le decía no, esto es así, y le mostró la palabra con Biblia. Eso es rebatir, eso no está prohibido, eso está permitido. Y eso es amor. Antonio, eso es amor. Yo estoy convencido, tengo fundamento, lo he estudiado, conozco la Escritura, conozco la doctrina de ustedes, la de los que no pertenecen a la Iglesia, conozco la de los ateos, conozco la de los protestantes, conozco la de la Iglesia Católica, lo conozco. Y al conocerle, entonces yo, si tengo el conocimiento, y no le hago ver a usted que está en un error, que lo engañaron, que no es por maldad, Antonio, todos lo sabemos, y yo más yo, yo, por maldad, no es que usted, usted está seguro, usted está seguro, eso es verdad. Usted está seguro, usted está seguro, claro, usted está seguro, pero es que si no estuviera seguro, no lo habrían engañado bien. Miriam, Antonio, Miriam, Antonio, Miriam, Antonio, Miriam, Antonio, ¿cuándo se sabe que una persona está engañada? Cuando está seguro de creer que lo está haciendo bien. Y si no está seguro, no está engañado. Entonces, duda, no está seguro. Cuando usted está seguro, es porque lo engañaron bien engañadito. Y decía alguien, decía alguien, es más fácil, es más fácil engañar a una persona, que después que ha sido engañada, demostrarle que le engañaron. Eso es más fácil, engañar a una persona. Y después que ha sido engañado, porque lo engañaron también engañado, ya él se cierra y aunque le muestre con la Biblia, ya no puede, porque ha sido bien engañado, le lavaron bien el cerebro, y eso es culpa suya. Pero sí, Antonio, si es verdad, ante Dios y ante los hombres que usted buscan la verdad, siga estudiando, siga leyendo, usted sola, usted va a agarrar los videos. No, no se preocupe como yo lo hablo. Si no me quiere escuchar, agarra los textos y analiza los textos con su Biblia. Simplemente lo comprueba, Antonio. Y entonces usted va a estudiar, y usted va a mirar, y Dios le va a iluminar, porque usted cree en Dios, usted cree en la acción del Espíritu Santo, y usted es un hombre de buen corazón, no está ahí por maldad. Usted está porque busca la verdad, porque usted busca de Dios. Perdón, porque usted quiere crecer. Usted no lo encontró tristemente en la Iglesia Católica, cuando estaba en la Iglesia Católica, que le enseñaron a usted y le dijeron que eso era lo mismo, y por eso cayó ahí. Pero, de verdad, le felicito por estar aquí, por la garantía que tuvo, por el amor, por el respeto con lo que le hizo, con la sinceridad con que usted expuso lo que creía, y esto me parece muy bien. Demos un fuerte aplauso, pues, Antonio. Gracias. Padre Luis, no está prohibido, la verdad que los católicos, o todos, digamos, que escuchen la predicación del pastor, al igual que yo, por ejemplo, escucho la predicación de los sacerdotes, por ejemplo, por eso te encontré usted en Internet, porque usted es el pastor, es el sacerdote. Y por eso yo escucho la predicación de los sacerdotes, de todo lo completo de la país, y escucho también la predicación de los pastores, a los evangelistas católicos, a los evangelistas evangélicos, le escucho predicar a los dos, pero si uno escucha solamente la predicación del sacerdote y no escucha la predicación del pastor, es imposible llegar a la verdad, uno sí o sí tiene que escucharle a los dos, a los evangelistas, y a los dos, o si no es imposible, porque si no solamente vamos a decir, no el pastor, no el sacerdote, y uno no sabe que está enseñando los sacerdotes, nunca los pastores. Eso es para aclarar. Antonio, le voy a responder, él me hizo una pregunta, yo le voy a responder. mire, observen que Antonio era católico, que llevó Antonio, ahora no ser ni católico ni protestante, y estar que no sabe lo que es. Eso que él acaba de decir, eso que él acaba de decir, es lo que los católicos andan repitiendo, y van a parar lo mismo que Antonio. Cuando, cuando una persona anda escuchando al uno y al otro, ya está la prueba hecha, y cuál es el resultado, no sabe para dónde agarrar, y está confundido. lo que sí Antonio debería ser un católico es esto, estudiar a profundidad de la doctrina de la iglesia católica, que se llama apologética, estudiar a profundidad de la doctrina protestante, y eso se llama apologética, y ahí sí voy a escuchar al pastor y voy a escuchar al cura porque ya estoy formado y puedo tener una respuesta para el hermano separado, pero agarrar y escuchar sin tener preparación, el resultado de todos los católicos es Antonio, que no sabe para dónde agarrar, no sabe qué creer, y anda para allí y para acá, y decide quedarse solo, porque él tiene la verdad, y él quiere que usted le pase lo mismo, y eso no puede ser, está escrito y prohibido en la Sagrada Escritura. Segunda de Juan, uno, nueve, segunda de Juan, segunda de Juan, uno, nueve, está escrito, chao Antonio, gracias, está escrito y le respondo a su pregunta, segunda de Juan, uno, nueve, leal, oiga, el que se aventura, el que se toma una aventura de la que dice Antonio, que los católicos deberían tomarse una aventura, de escuchar a los protestantes, a los patores evangélicos, el que se aventura, siga, y no permanece en la doctrina de Cristo, y no permanece, se sale como se salió Antonio, de la doctrina de Cristo, oiga, no posee a Dios, aunque tenga la Biblia, aunque diga que creen en Dios, no posee a Dios, porque no se trata de decir, yo creo en Dios, aleluya, gloria al Señor, no se trata de decir, yo tengo la Biblia, gloria al Señor, se trata de tener la doctrina de Cristo, siga, el que permanece en la doctrina, el que no se sale de la doctrina de Cristo, ese posee al Padre y al Hijo, ese sí posee al Padre y al Hijo, aunque no sea cristiano evangélico, ese sí lo posee, y oiga, donde prohíbe, lo que estaba diciendo Antonio, dale, si alguno viene a ustedes, y no trae esta doctrina, si es de otra doctrina, no lo reciban en sus casas, ahí está Antonio, su respuesta, ahí está, repítelo, no lo reciban en sus casas, ahí está la prohibición Antonio, para que usted la guarde en su cabeza, no lo reciban en su casa, eso no es lo que dirijo, eso está escrito en la Biblia, y eso no es pelear con los evangélicos, eso es, saber, que soy, tener identidad, si soy católico, voy a escucharlo, pastorele, la iglesia católica, que voy a hacer escuchando los pastores protestantes, acaso soy protestante, no, entonces yo tengo que, ahora si quiero escucharlo a ellos, voy a prepararme primero, usted no se da cuenta, que yo escucho a los pastores protestantes, claro, pero primero me preparé, y lo escucho, y después que yo hablo, hablo yo, eso sí se puede hacer, pero no, que usted va a escucharlo, hermanos católicos, hoy Dios nos dio la oportunidad, de ver una nueva oveja, de la iglesia católica, que agarraron los lobos, y se la llevaron, y le destruyeron la fe, y no hay un católico, que lamente eso, que llore eso, no hay un católico, que le importe eso, ¿dónde están los católicos, que tienen el corazón de Cristo, que dice, el buen pastor, deja las 99, y va en busca de la oveja perdida, necesitamos católicos, de esos, que rescaten las ovejas perdidas, cuando la encuentran, curan las heridas, la llevan a sus hombros, y hace una fiesta, ¿dónde están los cultos, los católicos? Yo soy el buen pastor, el que es un asalariado, cuando ve venir el lobo, oye, porque no les importa las ovejas, hermanos sacerdotes, queridos obispos, pastores, a quien amo y respeto, ¿no será eso, lo que estamos haciendo? ¿no será que nos hemos convertido, en unos asalariados, que nos están robando las ovejas, en la cara de nosotros, y no nos importa las ovejas, porque somos asalariados? queridos hermanos, sacerdotes, lea lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 11, queridos hermanos, obispos, mi respeto, mi obediencia, mi cariño, mi amor hacia ustedes, no soy quien, para poder decirle esto a ustedes, pero lo hago, porque soy sacerdote del Dios Altísimo, igual que ustedes, he sido enviado con la misma misión, de ir a predicar el Evangelio a todos, escuchen lo que dice Juan, 10, 11, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor, obispos, Dios los ha colocado a ustedes, como obispos, pastores de la iglesia, sacerdotes, Dios los ha colocado a ustedes, como, como, pastores en la iglesia, según el corazón de Cristo, haciendo el, representando a Cristo en la tierra, y Cristo dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor, da su vida por las ovejas, escuchen, obispos y sacerdotes queridos, el buen pastor, da la vida, por sus ovejas, aquí hay una palabra de Dios, para hacer un examen de conciencia, en este tiempo de cuaresma, estamos dando la vida por las ovejas, pastores de la iglesia católica, lo estamos dando, si lo estás dando, te felicito, si, no así el asalariado, cuidado señores, los obispos, con el corazón en la mano, cuidado hermanos sacerdotes, no así el asalariado, el peligro de los pastores, es convertirse en asalariados, el peligro de los obispos, es convertirse en asalariados, el peligro de los sacerdotes, es convertirse en asalariados, y usted que se ha creído, para que nos diga esto a nosotros, no, estoy meditando, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11, lo estoy meditando, si aquí dice, que el buen pastor, da la vida por las ovejas, usted es el pastor de la iglesia, da la vida por las ovejas, en cambio el asalariado, el peligro de los pastores, es ser asalariados, que hace el asalariado, querido sacerdote, querido obispo, puede ser usted, oiga, puede ser yo, oiga, que es el asalariado, otra vez, no así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas, son suyas, que no es el pastor verdadero, no está ejerciendo como pastor, siga, cuando debe venir, al lobo, huye abandonando las ovejas, díganme señores obispos, díganme señores sacerdotes, les hablo con el corazón en la mano, y con todo el respeto que ustedes merecen, por ser ministro de Dios, no es esa la actitud de ustedes, cuando ven a los protestantes, cuando ven a los pastores falsos que se están llevando a las ovejas, engañándola, diciéndole que la hostia es el diablo, que la Santísima Trinidad es Satanás, que el Papa es la bestia, que la Iglesia Católica es la gran prostituta de la Babilonia, que María es una mujer cualquiera, una prostituta y que no es vida, y ustedes cuando ven venir a ese lobo, huyen, creo que por algo Jesucristo dejó este Evangelio, para que usted y yo no solo le prediquemos al pueblo, sino no prediquemos a nosotros mismos, ¿hasta cuándo vamos a ser asalariados? Oh Dios mío, te suplico que los sacerdotes y los obispos dejemos de ser asalariados, que no dejemos las ovejas abandonadas, Padre Onipotente, que podamos asumir la responsabilidad de pastores, dar la vida por las ovejas, te pido por los obispos asalariados y por los sacerdotes asalariados, para que no huyan a la ver a los lobos, vestidos de ovejas que vienen a destruir a tu rebaño, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor, ten piedad. Queridos hermanos, qué triste es ver cómo se están llevando las ovejas del rebaño, Nadie hace nada, Nadie dice nada. Señores, obispos y sacerdotes, si eso es lo mismo, den el primer paso a ustedes, metense a los evangélicos y nosotros lo seguimos. Eso es lo mismo. ¿Qué hacen ustedes como obispos? Vámonos todos a la iglesia protestante y se acabó el lío. Me duele el corazón de hombres y mujeres, no malos, buenos, que buscan la santidad, que buscan a Dios, que buscan la verdad, que eran de la iglesia de nosotros, que estuvieron a lo mejor como catequista, a lo mejor como cursillista, como carismático, que estuvieron a lo mejor como grupo de apostolados cualquiera, y ahora se salieron. ¿Por qué no hubo un católico que le predicara la verdad? ¿Por qué no hubo un sacerdote que le mostrara la verdad? ¿Por qué su sacerdote le dijo que eso era lo mismo? ¿Cómo? El asunto no, le podéis olvidar a los diputados. A lo mejor que os interesa la respuesta dijo que era un acto plenar denunciar a sus pulgones y al menos to Hudson y a suậuña. Ya no hubo mucho sabor Obedezcan a sus dirigentes Y estén sumisos Pues ellos se desvelan por sus almas Aquí está, el buen pastor da la vida por las ovejas Se desvela por sus almas, pero no olvide, escuche sacerdote De las cuales deberán rendir cuenta ¿Escucharon, obisbos? ¿Escucharon, sacerdotes? Tenemos que entregar cuentas De todos los católicos que se han salido de la iglesia Se han ido a la secta Tenemos que entregar cuentas No es un juego Es que se metieron en el Evangelio y yo no puedo hacer nada No puede, no, no quiere hacer nada Incluso cuando alguien quiere hacer algo, usted es un estorbo ¿Cree que no se va a encontrar cara a cara con Dios? Yo también Yo también me voy a encontrar cara a cara con Dios Por eso tengamos cuidado Me duele una vez más Ver como engañan A mis hermanos Por eso estoy aquí Por eso ando predicando por el mundo entero Por eso estoy mostrando con la Palabra de Dios Para que no se dejen engañar No es por maldad Santiago 519 dice Dios me invita a preocuparme por esta gente Santiago 519 dice Y ustedes lo van a escuchar Que cuando nosotros nos preocupamos por rescatar esas ovejas Dios nos premia Y salvamos un alma Hermanos Si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad Vieron Antonio Se extravió Lejos de la verdad Y ahora oigan Que hay que hacer Dejar lo que siga ahí No predicarle por falsos Por falso respeto No predicarle por falso iranismo De no herir a la gente Siga Y otro lo hace volver Y otro lo hace volver Vamos a ver si predicarle a los evangélicos Y hacerle volver a su pecado O es algo que Dios pide Dale Sepan Que el que aparta a un pecador de su mal camino Católico otra vez Sepan Que el que aparta a un pecador de su mal camino Carismáticos otra vez sepan Sepan Que el que aparta a un pecador de su mal camino Sacerdotes y obispos sepan Sepan Que el que aparta a un pecador de su mal camino Siga Salva un alma de la muerte No es lo mismo que el buen pastor da la vida por la sobea Y cuando se le pierde una Deja la 99 y la busca Y la encuentra herida Y cura sus heridas y la lleva a sus hombros Y hace una fiesta Lo mismo El que Si alguien se extravió de la verdad y otro lo hace volver Sepa Que el que Hace volver a un pecador de su mal camino Salva un alma de la muerte Una oveja descarriada La tenía el lobo listo para devorarla La habían engañado La habían confundido La salvó Siga Y hace olvidar Muchos pecados Y Dios te va a perdonar Muchos pecados Cuando lo vamos a creer Si hasta ahora lo que repetimos es como loro No hay que pelear con los evangélicos Eso la iglesia nos salva Eso es lo mismo Hay que dejar que cada quien haga lo que quiera Palabra de Satanás Porque repiten eso La ignorancia es atrevida Y mientras ustedes dicen que eso es lo mismo Y que no hay que hacer nada Los protestantes se ríen Y están pescando en la laguna Están pescando en el río Sino en charco Agarrando las ovejas Agarrando los Los miembros del cuerpo de Cristo Y destruyéndolos Ya basta, católico Despertemos Despertemos Y ya para ver que vamos a hacer Me quedó una pregunta que él hizo Yo a nosotros Yo fui bautizado Cuando fui a un encuentro de la renovación carismática Creo que fue que dijo Del retiro de Espíritu Espíritu Sí, pero como nombre de Dios En el Espíritu Ah Seminario de vida en el Espíritu Ahí fue donde nacimos Ahí fue donde fuimos bautizados En el Espíritu Miren hermano, que error más grande Y por eso los católicos Debemos tener mucho cuidado Miren hermano Cambien esa canción que ustedes tienen Bautízame Señor con tu Espíritu Eso es protestante Bautízame Señor con tu Espíritu Eso es protestante Bautízame Señor con tu Espíritu Porque mi mamá y mi papá Me bautizaron cuando niño y yo no sabía nada Bautízame Señor con tu Espíritu Porque antes era católico y ahora quiero ser cristiano Bautízame Señor con tu Espíritu Porque me engañaron cuando niño Yo pecado ni tenía y me bautizaron Bautízame Señor con tu Espíritu Eso es protestante Al punto que los protestantes dicen Ahí sí fueron bautizados los católicos Porque a lo mejor cantaron Bautízame Señor con tu Espíritu Déjame decirle Déjame decirle Quieren ver el error de este hermano y el error de esas personas Que andan cantando y diciendo eso Y coche Se lo voy a comprobar Efesios capítulo 4, versículo Léalo desde el 6, 4, 6 Efesios 4, 6, a ver qué dice el 6 Un solo Dios y Padre de todos El 5 Un solo Señor Un solo Señor Una sola fe Una sola fe Aquí, aquí, respiren por el punto Respiren por el punto Un solo bautismo Ya va, no me empujo, ya va No me voy a respirar A ver, respiren por el punto Ahora sí, listo con la cámara Un solo bautismo ¿Cuánto bautismo? Uno Uno solo Ajá Pregunto a los evangélicos Y le pregunto A los del seminario de Espíritu Que fue el que dijo el hermano Si es un solo bautismo Usted fue el primer seminario en la vida del Espíritu Usted fue el primer encuentro en la renovación carismática O en los evangélicos Ese día usted cantó Y sintió algo Y fue transformado Cuando cantaba Bautizame Señor con tu Espíritu Pregunto Cuando usted cantaba esa doctrina De los protestantes Usted sintió algo bonito Y en ese retiro Usted cambió de vida Era un drogadicto Él puso el ejemplo Era un borracho Y usted cambió de vida Ya fue bautizado Pregunto Si ya fue bautizado ahí porque cantó esa canción Y recibió el Espíritu Más nunca debe ir a ningún retiro Porque si va a ir a otro retiro Y va a volver a cantar Bautízame Señor con tu Espíritu Tonto no se bautizó ya La primera vez que usted fue A los evangélicos Ese día cantó Bautízame Señor con el Espíritu Dejó de tomar Dejó de ser un sinvergüenza Ese día fue bautizado en el Espíritu Y dice la Biblia Un solo bautismo O sea que más nunca puede ir a un retiro O sea que más nunca puede ir A un encuentro con los protestantes Porque usted ya fue bautizado Más nunca puede ir a una oración Con la renovación carimática Porque O con los evangélicos Porque cuando comiencen a orar Va a venir otra vez el Espíritu Santo Va a venir a Lo va a bautizar de nuevo Cuánto bautismo va a recibir antes de morirse Si es uno solo Hermanos ¿Saben por qué los protestantes cantan Bautízame Señor con tu Espíritu? Porque ellos no tienen sacramentos Porque ellos no creen en el bautismo Entonces ellos andan engañando a la gente Nosotros creemos en el bautismo Ya fuimos bautizados Cuando usted y yo imploramos al Espíritu de Dios No lo imploramos porque no lo tengamos Ya lo tenemos Lo recibimos el día del bautismo Cuando nosotros imploramos al Espíritu Santo No es para que venga Él ya está Es para que venga Ahora No porque está lejos y viene nosotros Ya lo recibimos Es para que venga a tomar Parte en mi vida Es decir Hasta ahora Yo no te había dado permiso De que hablara por mis labios Ven y habla por mis labios Ya está en mí Pero yo no le he dado permiso Ahora Te doy permiso para que Por mis manos Hagan bien la caridad a los demás Te doy permiso Para que pienses en mí Actúe en mí No es que no lo tenga Ya lo recibí Es que ahora le estoy pidiendo Que venga a tomar el volante de mi vida La dirección de mi vida Es otra cosa Por tanto, no tengo por qué volverme a bautizar Ya fui bautizado Y el Espíritu ya está en mí Tengo que ser consciente que Él vive en mí Y actúa en mí Es que tengo que tomar conciencia de eso Y si perdemos esa conciencia Entonces Nos estamos engañando A nosotros mismos Nos vamos con la doctrina protestante Y esto no es correcto No es correcto Cuántas mentiras Los hermanos separados Van sembrando Y cuántas veces Usted y yo Le estamos creyendo Él decía otra cosita Él dijo Él afirmó otra cosa Ay, Dios mío, que yo me acordara Algunos de ustedes se acuerdan de la otra cosa que Él dijo Él dijo otra cosa que yo quería explicarle Pero En el matrimonio ya lo expliqué ¿Ah? ¿Se puede casar y qué? Bueno Sí, pero ya Él lo que prohibía era el matrimonio Si el sacerdote después que se casa No puede seguir ejerciendo el ministerio No deja de ser sacerdote El día de una persona que está muriendo Puede dar la solución Puede confesarlo Puede dar la solución Él no deja de ser sacerdote Solamente que dice Bueno, yo voy a responder por el matrimonio Voy a hacer este ministerio Voy a encargarme El matrimonio es otro ministerio Me encargo de este ministerio En vez de encargarme de la cárcel En vez de encargarme de una parroquia Me encargo de un matrimonio De un hogar, de una familia Ajá Pero él dijo algo que ¿La santidad que? ¿La santidad que? No estaba por la parriera 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 Es algo interno Pero a ver, otro Él había dicho otra cosita A ver No estaba por la parriera El hermano El niño que está bautizado Van al infierno Ajá Que los niños que no están bautizados Van al infierno No, eso no lo enseña la Iglesia Católica Que los niños no bautizados Van al infierno Dice La Iglesia enseña lo que dice la Biblia Que el bautismo es para la salvación para la salvación que nosotros tenemos como base de la salvación el bautismo si un niño no es bautizado culpable papá y mamá y ellos tienen que responder por eso es culpable papá y mamá igual que un niño si usted deja que venga un carro usted ve que un carro va a atropellar al niño y usted no lo quita usted es la culpable el niño no tiene culpa de que lo mató el carro usted es culpable porque usted sabía usted es culpable yo no yo estoy echando a la cabeza que fue lo que él me dijo algo muy importante que tenía que aclarar pero sí no más quiero decirte no silencio bueno padre luis toro yo quiero hacer una pregunta yo soy católico muchas veces también soy un católico tibio que me vea a mí mismo la gente tengo que ser sincero verdad y por ese motivo yo estaba mirando por internet casi todos los días estoy mirando a padre luis toro y ahora estoy seguro que que ya que soy católico y que debemos ser todo católico de verdad de corazón o de labios y aparte de eso yo quiero hacerle una pregunta porque es importante que toda la gente lleven en cuenta la verdad para poder cuidar también el mismo cuidarse y cuidarse por el otro también verdad entonces yo la pregunta que quiero hacer hay algunos sacerdotes que me molesta a mí en lo más profundo de mi ser que pusieron un cuaderno en el altar y ahí lo mandaron anotar lo que van a ser bautizados y cobran el bautismo y yo quiero que se aclaren eso verdad que si es correcto o no es correcto yo vino de Raúl Peña Raúl Peña era de distrito de Naranjal ahora pertenece al distrito Raúl Peña mismo eso son los sacerdotes de no sé si por eso yo quería hablar en privado verdad medio así por si eh son los del no si si pero esa es mi pregunta no no nos está pidiendo que no estemos cobrando ciertamente no está cobrando el bautismo está pidiendo un estipendio para ayudar en las cosas de la iglesia pero el papá está pidiendo que hagamos el esfuerzo de de que la gente no mire como estuviera cobrando porque es que nos acostumbramos a ponerle el énfasis del estipendio la verdad es que el que quiera o el que pueda dar un aporte debería hacerlo libremente yo te bendiga muy bien muy bien muy bien entonces la verdad es que tenemos que ser capaces de ejercer nuestro ministerio sin necesidad de que aparezca como si estamos cobrando el papa está diciendo eso y tenemos que luchar y el sacerdote debe saber que está trabajando Dios y no lo va a morir de hambre y el laico debe saber que debe ayudar también en la parroquia para los gastos de la iglesia porque el padre tiene que reventar para encontrar cómo pagar los gastos de la iglesia y los laicos deben buscar la manera de ver cómo encontrar dinero para ayudar a la iglesia los protestantes ayudan a la iglesia con el diémoso nosotros no tenemos diémoso ¿cómo vamos a hacer? con la ofrenda que ustedes dan en la misa no alcanza para nada entonces hay que ayudar al padre y decir padre tengo esta propuesta vamos a ver cómo financiar para a ver qué podemos hacer para que la iglesia tenga un financiamiento propio vamos a ver sin necesidad de cobrar la gente bien vamos a darle gracias a Dios porque tengo que irme a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha brindado de escuchar su palabra padre ha venido a escuchar tu palabra he tratado de predicar tu palabra con amor pero con la verdad y con la paciencia te explico que así como haces caer la lluvia y no vuelve a ti sin haber fecundado la tierra esta palabra de Dios haga efecto surge efecto en cada uno de ellos te pido por los hermanos separados que nos sigan a través de las redes sociales para que sean fieles a tu palabra te pido por los católicos para que nunca salgamos de tu iglesia Señor que seamos todos uno como tú lo has pedido hay un solo rebaño bajo un solo pastor y a ti oh Dios que quiere que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompañe para siempre no olviden suscribirse a la página Padre Luis Toro dale suscribirse dale a la campanita dale el dedo me gusta así están ustedes apoyando la obra que estoy realizando y mándaselo a otros el video de hoy quedó grabado ya usted ya puede verlo ahorita en internet en YouTube puede verlo y puede verse y compartir con los demás mándaselo a las personas que usted vea que necesitan de la palabra del Señor bueno un grato placer dejamos aquí al hermano